Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estuvo su primera semana de clases, muchachos? ¿Qué más, Karen? Aquí les veo a casi todos conectados. Estuve mirando sus trabajos. Hay cosas bien interesantes. Hay algunos puntos donde tenemos que detenernos un poco. Vamos a empezar haciendo algo de calentamiento. Pero antes, por favor, cuéntenme si ya están conectados. Mitsuo Sánchez, Santiago Tobar y Juan Camilo Sota. No veo sus trabajos en la carpeta. ¿Lo subieron? ¿No lo subieron? ¿Qué ha pasado ahí? Hola, soy Juan Camilo. Yo sí lo subí. Pues lo subí hace como unos tres días. A ver, espérame, reviso. Qué curioso porque no me está apareciendo acá. Pues espera, igual lo subí a otra carpeta. Pues no sé, espera, reviso. He hecho una revisadita de eso. Listo, que ahorita estuve corroborando por si acaso, pero no aparece su trabajo igual. Por esta vez, quiero ser un poco más laxo con esto porque pasó algo con la carpeta. No tengo la menor idea por qué ocurrió esto. Porque yo estoy seguro que no le di nada raro en configuración. Pero la carpeta aparecía no como si fuera parte del grupo de bocetación, sino como si fuera una carpeta que estaba afuera y que alguien metió dentro. Pero una cosa toda rara que ocurrió ahí con el drive. Por eso es que la carpeta se leí con un ícono que no debería tener y algunos no tenían acceso. Una cosa muy extraña. Entonces, pues, quiero asegurarme que las personas que hayan subido su trabajo y de pronto no salgan, entonces lo suban. Y ya para la próxima semana, pues, estamos más... Vamos como en la norma regular, mejor dicho. Pero la verdad, este asunto no tengo ni idea por qué pasó. Ayer estaba viendo y la carpeta no reportaba problemas. Pero esta mañana sí aparecía como carpeta duplicada, como carpeta semanada, dos, dentro de semanada, dos. Es una cosa muy extraña que no entiendo, no entiendo la verdad por qué ocurrió. Entonces, por favor, asegúrese, asegúrese de eso, ¿listo? Si usted va a bocetación, tiene que estar ahí dentro semana raya al piso dos y si algo vuelve a subir su trabajo ahí, ¿listo? Mitsubo y Santiago Tobar ya está conectado. Santiago no lo veo. Y a Mitsubo Matías tampoco lo veo. Bueno, si hay algo, entonces ahorita hablamos con el de resto. Todos los trabajos aparecen ahí. Entonces, por favor, me avisa, Juan Camilo, cuando haya cargado el trabajo y obviamente lo revisamos también, ¿listo? ¿Cómo se sintieron con su primer trabajo? ¿Chat o audio? Ya saben, ahorita no necesito que prendan la cámara porque vamos a estar alternando entre mi pantalla de Photoshop y el atril que está aquí, el caballete que está aquí atrás. Entonces, pues yo no necesito verlos ahorita. Eso es una dinámica que no me llama la atención. O sea, verlos presencial está bien, pero ya saben, no necesito que tengan la cámara prendida, pero sí quiero que participen más activamente de la clase. Entonces, cuéntenme cómo les fue de la semana anterior a esta. ¿Consiguieron su bitácora? ¿Qué tal vieron la práctica? ¿Cómo vieron sus tiempos? ¿Cómo vieron la experiencia del primer trabajo? ¿Dificultad, cantidades y demás? Háblenme. Bueno, profe, pues por mi parte, chévere, el trabajo estuvo bueno, pero realmente a mí, siendo honesto, se me complicó hacerlo directamente con el rapiógrafo. Obviamente, si lo hice directamente con el rapiógrafo, pero pues era la primera vez que lo hacía porque anteriormente yo usaba primero lápiz, ¿no? Esa es la dinámica normal y siempre quiero apurarme a aclarar porque hay algunas cosas de arte tradicional con las que tal vez no estoy del todo de acuerdo, pero son muy pocas. Aquí en ningún momento la idea es denigrar del dibujo artístico, del dibujo en carboncillo, del dibujo de horas, del dibujo de retrato. Todo eso no solo es bueno, es necesario que lo estén haciendo. Como casi todos ustedes son de animación y aún las personas que no son de animación, que están en esta clase, tienen la oportunidad de participar de ese espacio. No sé en qué momento lo van a armar, pero sé que tienen que empezar pronto. Hay unas sesiones gratuitas de dibujo con modelo que organiza el programa de animación y está pensado para no solo dibujar con modelo en vivo, pues bueno, o transmisión en vivo ahora que está virtual, pero enfatizan mucho gestos, posturas, como la plasticidad del cuerpo. Es muy interesante y ese tipo de práctica es necesaria. Uno no puede, por ejemplo, ser un buen diseñador de personajes sin tener unas bases de anatomía que sean robustas, pero esas bases no pertenecen a esta clase. Entonces, con frecuencia va a ocurrir que esa comodidad, si me permiten usar esa palabra, que tenían para su dibujo con el que ya llegan a la clase, se siente como resquebrajada o casi que transgredida por la experiencia de la clase. Pero un dibujo ágil que vaya directamente a los materiales que son es otra forma de dibujar. No reemplaza la anterior, sino que da herramientas diferentes. Quiero hacerles aclaración no solamente a Simón, sino a todo el grupo, porque ese es como el primer feedback que se da. Como yo en Carboncillo lo haría mejor, en Portaminas lo haría mejor, con más tiempo lo haría mejor, si fueran menos dibujos lo haría mejor. Pero las competencias de esta clase son muy específicas para un cierto perfil de dibujante que le sirve a todo el mundo, sobre todo para hacer prototipos de proyectos. Entonces, ténganle paciencia si no se sintieron cómodos. Entonces, les prometo que esa habilidad y esa paciencia, que también es una habilidad, se va adquiriendo con el tiempo. Por aquí me dicen en chat, se sintió un tanto complicado. Nos dice Karen, me confundían algunas líneas, pero me gustó el ejercicio de dibujar en tinta porque nos ayuda bastante a revisar los errores cometidos y mejorarlos sin borrar. Eso es absolutamente capital. Le agradezco a las personas que dejaron los errores en algunas páginas y que se atrevieron a hacer el dibujo al lado. Eso está bien, dejar registro. Y eventualmente esos registros no solamente deberían tener tachones o indicarse que son errores, sino que ustedes mismos vayan haciendo como una autoavaluación donde ustedes indiquen qué ocurrió aquí con la envolvente o qué ocurrió aquí con el contorno, con la perspectiva, la composición o lo que sea que estén tratando de indagar en dibujos. ¿Listo? Entonces, nada, siempre como un parámetro básico de la clase, mucha, mucha paciencia, mucha, mucha reiteración. Yo les aclaro que la clase se puede perder, pero yo no voy a decirles, por ejemplo, ahorita, cuando hagamos una ronda rápida de revisión de sus trabajos, esto pudo ser mejor, entonces dos o uno. Vamos a ver dónde sí y dónde no. La gente que se cae acá es la gente que no asiste y que no entrega trabajos, pero pongan de su esfuerzo, pongan de mucha atención a la retroalimentación y vamos a ir viendo mejoras. ¿Quién más tiene algo que quiera aportar? Yo siempre me da desconfianza esa experiencia y ahora todos van a decir algo porque nos repetimos mucho, pero pues si alguien tiene algo más que quiera comentar en chat o en audio, antes de que empecemos con el calentamiento de la clase, por favor, los escucho. Y por favor, todo el mundo tenga la bitácora lista en la mano. ¿Listo? De hecho, tienen algo que comentar sobre bitácora, cómo vieron, qué tal, no sé, precios, la disponibilidad ahorita en comercios, alguien de pronto la compró en línea, alguien la mandó a hacer, cuéntenme de eso también, el que quiera, no tiene que ser todos. Pues en mi caso la bitácora, honestamente casi no la encuentro, porque pues primero mire como comercial papelera, panamericana, y algunas tiendas como de artes cercanas, y en algunas había, pero o no era el tamaño, o no era la hoja, o era absurdamente cal. Entonces, no fue sino hasta que me pasé como por varios Dollar Cities, que en un Dollar City encontré unas libretas, bueno, no unas libretas, no unas bitácoras. Bastante buenas, y valían 10 mil pesos, y tenían pues un tamaño decente. ¿Compraste la que tiene tapa negra, o la que tiene tapa como de pinturas clásicas? Y la de tapa negra. Ok, sí, eso es un papel reciclado que es un poco más grueso que Bond, no te deja hacer absolutamente todo, pero creo que hasta tinta china te aguanta, entonces es... Sí, lo único que medio no aguanta, o sea, como que si se alcanza a traspasar es el Sharpie. El Sharpie traspasa todo menos Durex, y eso también hay que poner el asterisco, y la cartulina, también hay que poner el asterisco porque depende de qué tan nuevo es el Sharpie. Los que yo tengo me hicieron quedar mal, pero sin mentirles, los Sharpies que yo tengo, algunos son de hace muchos años. Permítanme un momento que yo en mi eterno despelote dejé mis materiales aquí al lado. Ya aquí tengo mi mamotreto, y esto como que a veces los estudiantes creen que uno está diciendo tonterías, pero yo tengo unos Sharpies que sé qué tan viejos son, porque tienen esta cintica, que ustedes pueden ver aquí. El Sharpie normalmente no viene con esto, sino que cuando yo estuve en Estados Unidos, por allá como en, ¿cuándo fue eso? 2005 o 2006, yo compré en una tienda de, ni siquiera era de arte, era como un supermercado, un potecito de Sharpies donde venían como 80 marcadores, y entonces era como comprando, decía algo así como comprando este estuche o este, bueno, esta colección, estás contribuyendo a como una caridad sobre, a una fundación de caridad sobre como concienciación del cáncer de mama o algo así, que es el, la cintica rosada hace referencia a eso. O sea, estos Sharpies tienen por lo menos 10 años de edad. Obviamente la gran mayoría ya se gastaron, ya se botaron, pero todavía tengo rondando por ahí unos, tal vez unos 8. El asunto es que todavía están buenos porque la tinta del marcador, o de algunos marcadores, por eso es que yo no les digo esos materiales como para algo de práctica, pero no quiero que los usen para la clase, por ejemplo los marcadores Pelican o los Micropunta, la tinta se empieza como a deteriorar con el tiempo, con la luz del sol, pero la tinta del Sharpie es inerte. Sí, cuando están nuevos, eso atraviesa casi todo, creo que no atraviesa el papel acuarela, por ejemplo. Pero digamos la tinta china que deja una capa sólida sobre el papel, no se atraviesa en esa libreta que tú tienes. Gabriela, tampoco se va a atravesar. Brush Pen, si es de la marca Pentel, tampoco se va a atravesar. Los marcadores de colores o los grises, como suelen tener una tinta mucho más acuosa, sí alcanzan por lo menos a dejar como estelas o huellas del otro lado, de pronto no se traspasa, pero no se alcanza a usar la otra página. El caso es que ese material que compraste tú es perfectamente válido, tú lo puedes decorar si quieres con stickers o lo ilustres o lo haces lo que quieres con eso, si lo quieres hacer es bastante sólido, es económico, no es una baratija. Otra vez volvemos a lo que habíamos dicho en la clase pasada. Su bitácora puede ser de un precio razonable, pero tener materiales que sean, tener un sustrato más bien que sea adecuado para la clase. Entonces pues nada, todo bien y qué bueno que lo hayas encontrado. Alguien no pudo encontrar la bitácora. Ya saben, yo no les voy a pedir que me la muestren, pero ¿alguien tuvo tanta dificultad que no pudiera conseguir una bitácora? Que si algo pues vemos ahí que hacemos, lo que les recomiendo. Cuéntame, Miguel. No, pues estuve buscando por ahí, creo que hasta busqué en el centro y casi no alcancé a encontrar esto, bitácoras cosidas, intenté hacer como mi propia bitácora así casera y de que me quedó bonita, me quedó bonita, pero no sé si haya quedado muy buena. Tendría que mandarme fotos y de pronto le puedo dar recomendaciones. Yo ya no lo hago porque el tiempo... Espera a ver si yo tengo alguna de esas aquí, para no andar hablando cháchara. Yo solía en la universidad hacer mis bitácoras cosidas, no, en este momento. Esas las dejé en el apartamento anterior, las dejé en el depósito. Pero esa puede ser una buena experiencia. Lo que pasa es que encuadernar es hartísimo. Yo no me le mediría hacer eso otra vez porque se le va a uno como dos días enteros de trabajo haciendo eso y ahorita esos días no existen. Pero esa puede ser una buena experiencia, incluso si no le queda demasiado bien que se busque tutoriales en línea o que usted vea qué le tiene que agregar. Creo que para un estudiante no es una mala actividad o desafío. Y aún si es algo tan básico como conseguir el papel, conseguir cartón, acrílico, el papel que usted necesite o los sustratos y cubiertas que usted necesite, mandar a argollar y después, eso es perfectamente válido, yo lo hago mucho, ilustrar una bitácora un poco más sencilla en construcción, eso es perfectamente válido. Acuérdense que argollado y cosido se vale para la clase. Yo me opongo a esa idea de que todo tiene que ser cosido. Me parece que... O sea, no, no hay razón. No tiene por qué ser una limitante. Pero el caso es que la consiguió. Si quiere, mándeme fotos y me cuenta si lo que le ve es un problema de construcción, de pronto le puedo dar alguna recomendación. Si es una cosa ya estética y usted dice que le quedó bien, tiene por lo menos unas 60 o 80 hojas, ahí tiene para la clase y probablemente le queden algunas hojitas para practicar en vacaciones. ¿Alguien más tiene algo que agregar sobre bitácoras? Y antes de que empecemos... Yo quería agregar una última cosa. Cuéntame. El tipo de hoja para la bitácora, no sé si sirva hoja blanca o solo hoja blanca. Sí, 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 frasco. O sea, papel crema, papel blanco, papel bond, durex, cartulina, podría funcionar incluso opalina. Recuerden siempre materiales como finos, tipo papel acuarela o fabriano. No, no porque no sirvan, sino porque los van a desperdiciar. En algún momento vamos a trabajar algo de tinta, vamos a trabajar algo de marcadores, vamos a trabajar manchas y huellas que son mucho más pesadas. Entonces, si su papel, después de una prueba, no tolera sus materiales, puede comprar una hoja de papel acuarela, luego la corta y la pega con algún adherente. Eso se indica también en clase, ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Cuéntame, Fabiana. Es que yo encontré una bitácora, pero solo encontré una de 50 hojas. Está bien. Si tienes 100 páginas, ¿es un papel suficientemente fuerte para que dibujes por ambos lados? Sí. Ah, listo. Entonces, otra vez, o sea, uno dice 80 hojas porque es lo más recomendable, pero, y no les puedo decir que no haya gente que no agote las bitácoras porque los hay. A veces porque dibujan muy grande o porque son muy asiduos dibujantes. 80 hojas se pueden llegar a usar en un semestre. Es probable que tu bitácora se acabe durante el transcurso del semestre. Si se acaba, consigues otra y no pasa nada. Otra vez, yo no les voy a pedir, ni les estoy pidiendo que me las muestren para que eso genere un calificativo, pero que todo el mundo tenga ya su espacio donde trabajar. Vamos todos bien ahí, ¿cierto? Profe, yo quería, pues, en cuanto a los ejercicios, pues, porque yo ya tengo la bitácora. Pero el caso es que yo hice como, no sé, unos 90, 80 dibujos hasta 100, pero porque es que me cuesta mucho agregarle la tridimensionalidad a los objetos. Entonces, tuve que hacer demasiadas, demasiadas pruebas. Y aún así, cuando ya hice los ejercicios, el resultado, por decirlo así, igual no me quedaron tan bien. O sea, yo los veía yo, pero ¿por qué no me sale? Porque el pulso, la palabra clave es todavía, todavía no le salen bien. O sea, de una semana a otra, a quien le quedan mejor esos ejercicios es a quien tiene ya, primero, pues, como un razonamiento espacial como bien estudiado, probablemente porque ya ha tomado clases de dibujo antes, o alguien que dibuje mucho y que haya dibujado antes con las mecánicas con las que dibujamos nosotros. Entonces, no se preocupe, siga insistiendo. El level up de cualquier cosa, incluyendo el dibujo, o sea, esto vale también para pintura, vale también para hacer fotocollage, para ser un buen compositor en fotografía, esos cambios de nivel y cambios de calidad en su trabajo no son como el level up de un personaje de un RPG. Es más como si usted le dieran una piedra grande y la piedra le dijeran, tiene que convertirla como en una escultura, pero le dan una lija en lugar de darle un martillo y un cincel, o sea, eso es de a poquito, de a poquito y casi de manera imperceptible. Yo creo que eso es lo que ayuda a acumular frustración, que uno sienta como que uno no está progresando. La gráfica de progreso no es uniforme, es como usted sube hasta cierto punto y se tiene que quedar un rato ahí como patinando con los ejercicios, a veces tropezándose con los ejercicios hasta que eventualmente siente que el pulso está logrando otras cosas. O sea, yo solamente les puedo decir a todos, ténganle confianza al proceso, sigan insistiendo, no es como que por arte de magia no empezar a dibujar bien, sino poco a poco y algunos va a ser más lento que en otros, pero eso se logra, porque la habilidad que nosotros estamos cultivando ahorita, yo estoy totalmente convencido, no es una habilidad que depende de talento. El único talento que necesitan ahorita, si lo quieren ver así, es tener persistencia para seguir haciendo las cosas, pero ahorita estamos hablando de un aspecto puramente mecánico del dibujo, es decir, relación mano-ojo-antebrazo y el control inconsciente de la presión que uno ejerce con el antebrazo sobre el sustrato. Eso no tiene nada que ver ni con su personalidad, ni con su talento, ni su creatividad, ni nada de eso, nada, nada de eso. La creatividad y el talento entran más cuando uno dice propongan sus propias composiciones, vamos a hacer unos estudios a partir de tales referentes, ahí es donde uno ve como la huella de la persona, pero ahorita lo que estamos hablando es de enseñarle al cuerpo a hacer ciertas cosas y es por falta de costumbre, a veces porque uno es muy acelerado o porque uno es muy lento, bueno, por lo que sea, que de pronto uno siente que no, es perfectamente posible y tal vez me lo digan, tal vez no, que algunos de ustedes digan, yo siento que no logré nada en el ejercicio, o que del ejercicio 1 al 30 o del 1 al 50 o cuanto sea que haya hecho, no se alcanzan a percibir cambios. Eso puede pasar. Ténganle paciencia al proceso. Otra vez, yo lo único que les puedo garantizar es, yo seguí los mismos pasos que ustedes, incluso más tarde cuando tenía un montón de mañas que tuve que desaprender para volver a aprender a dibujar, porque pues yo salí de la universidad con un montón de mañas, no porque me hubieran enseñado mal, me enseñaron muy buenas cosas, pero yo fui muy testarudo en insistir en otras y realmente lo que sí no se me enseñó muy bien, eso sí lo tengo que admitir, es no se me enseñó que había un vínculo entre dibujo e ilustración, de hecho había como una lucha entre el dibujo como una técnica y la ilustración como una creación más conceptual. Esto estaba muy en boga hace como 10 a 15 años, entonces pues ese puente entre tener una habilidad mecánica para poder expresar mejor la creatividad, eso lo encontré más adelante, pero yo tuve que pelear mucho con mis mañas en dibujo, en color, en pintura, y en los tiempos de trabajo, promesa, persistamos, andemos tranquilos y esto sale. Entonces, permítanme, les doy unos ejercicios de calentamiento porque no quiero, ya saben, la ronda de feedback, no quiero que se vaya a demorar más de media hora, quiero que las notas queden dentro del tiempo de clase, eso les conviene a ustedes y me conviene a mí por manejo de tiempos, pero no quiero que esto sea contemplación pasiva, entonces lo que voy a hacer es pasar la transmisión de mi cámara para que ocupe la pantalla completa, voy a instalar mi cámara en el trípode, vuelvo en unos segundos, no voy a desconectar el micrófono, y vamos a empezar a hacer unos ejercicios de calentamiento. Hoy vamos a agregar nuevos temas, acuérdense que esto es acumulativo, entonces Talmay y los demás, sobre todo los que hayan sentido que de pronto no, como que no fue el resultado tan bacano como hubieran esperado, sigan insistiendo, no solamente por amor al arte, porque en última sí o sí van a tener que ir cogiendo ese pulso, este ejercicio no es que quede superado y ya, el tema de construcción de volúmenes a partir de líneas envolventes y construcción de siluetas, ese es el primer tema y sigue adelante con los temas de hoy, entonces para que estén bien pendientes de ese aspecto también. Vamos a prender la cámara, ahora sí, listo, todos pueden ver ahí mi papel, me oyen bien y pues yo no puedo, o espérame a ver si sí puedo, ¿será que yo puedo abrir la ventana de chat? Ok, sí, listo, listo, entonces voy a dejar aquí cerca el lápiz digital, si alguien quiere escribir algo, ahora como ya estoy en el nuevo apartamento y el setup es mucho más cómodo, entonces ahora sí puedo ver quién me está hablando, si alguien quiere escribir algo, escríbalo, pero preferiría que fuera por audio, ¿listo? porque pues estoy como un metro de la mesa y preferiría no tener que estar haciendo desplazamientos hacia adelante y hacia atrás, vamos a ajustar un poquito aquí, ajustar un poquito por acá, espérame un momento y ya podemos empezar. Entonces como estamos hablando del tema permanente y fundamental de la clase, esto toca practicarlo sí o sí hasta que funcione y de hecho se van a dar cuenta que los ejercicios que vamos a agregar hoy les van a crear algunos problemas nuevos, pero les van a dar oportunidades nuevas de seguir practicando ese tema de trazo. Uy, espérame, listo. Entonces, algunas cosas que yo alcancé a notar en la entrega que me hicieron, les agradezco también. Un momento. Qué pena, estaba moviendo el cable de mis audífonos, perdón, para que no me fuera a crear problema con la webcam. Entonces, les agradezco si llegan a ver algún lío de la red o alguna cosa, repórtenlo inmediatamente como pasó la semana pasada y pues como esto está en trípode, voy a tocar madera y decir que no se me va a caer la cámara hoy. Todos tienen la cámara, confírmeme en audio, por favor, todos tienen la bitácora a la mano, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, de lo que les va a servir más como ejercicio básico para que estén repitiendo, pero me habré dicho hasta que les sepa, cacho, la construcción de objetos a partir de óvalos e incluso el óvalo mismo. Yo separaría en dos mitades ese tipo de ejercicio de calentamiento. Uno, la construcción del huevito, o como ustedes lo quieran hacer, pues esto ya lo saben por lo menos de palabra, junto con sus líneas envolventes en ubicaciones asimétricas y siempre que puedan, como lo habíamos dicho, con el recurso de óvalos, no se preocupen si no les quedan perfectos. ¿Listo? Eso es lo primero. Pero el asunto es que, tal vez lo sintieron durante su práctica, algunos de estos, de las referencias que ustedes eligieron, no se asemejan mucho a este tipo de construcciones porque son mucho más industriales, son mucho más inorgánicas a nivel de forma. Entonces, ahí es donde viene un segundo ejercicio que les va a servir durante el resto del semestre, y es el de hacer proyecciones a partir de figuras. Empecemos con el óvalo también. Y de nuevo, no se preocupen si ahorita no les salen. Recuerden, la palabra clave es todavía, todavía no puedo hacer un óvalo perfecto, eventualmente lo haré. Yo no hago óvalos perfectos, además estoy en una posición, no es incómoda, pero no es la más óptima. Entonces, estén practicando una y otra y otra vez el óvalo con un solo movimiento de la mano. Pero no solamente un óvalo individual, porque si hacen un segundo óvalo, puede ser más grande, más pequeño o idéntico, pueden hacer una proyección de un objeto inorgánico. O sea, óvalo 1, óvalo 2 y 1 y 2 líneas rectas que los conecten. Dependiendo de la complejidad del objeto, pueden poner solo un par de líneas envolventes, o pueden poner más. Aquí entonces yo pondría la longitudinal, que también sería recta, la longitudinal la extiendo a la cara superior y si algo puedo poner otra envolvente, más solo por el acto de como tridimensionalizar esto un poco más. La proyección la pueden practicar con muchas más figuras. La proyección es la mecánica más elemental, por ejemplo, cuando estemos practicando perspectiva. Entonces tenemos un segundo óvalo, tenemos una y dos rectas, una longitudinal que se extiende sobre la cara superior, y pueden poner el óvalo o pueden poner una línea curva. Como les decía, esto se puede hacer, y lo van a tener que hacer mucho también, pueden proyectar figuras diferentes. El rombo proyectado nos da prisma o nos da cubo. El caso es que se pueden... Yo aquí no le pondría líneas envolventes. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué les doy la recomendación de que empiecen a separar las formas inorgánicas de las formas orgánicas? Para que ambas les permitan practicar la primera gran falla que tienen una cantidad sustancial de las entregas, que es un trazo de construcción que está muy débil todavía, otra vez la palabra clave, o que de pronto no se usó. Más de uno se nota a leguas que hizo con un dibujo individual la construcción de esas figuras. Esto no garantiza que les van a salir mal, pero sí garantiza que van a ocurrir ciertas cosas. Primero, la línea se va a sentir muy pesada, así no se den cuenta. Segundo, más importante todavía, les va a faltar mucha jerarquía visual. Por humilde que sea esa jerarquía, al no crear un contraste entre el contorno y las líneas internas. Eso no es que sea obligatorio hacerlo en todo dibujo, pero es una buena idea que uno exprese con claridad qué es forma, qué es fondo y qué es contenido, detalle o complemento. Y un tercer problema, yo diría que podría ser hasta el más grave de todos, las líneas envolventes, cuando las hacemos demasiado lentas, con frecuencia quedan excesivamente planas. Entonces, nada, esto es de familiarizarse, ¿listo? Ya sea con referencia o ya sea con ejercicios desde la imaginación, pero que ustedes digan, no todo tiene que salir con un solo trazo, y los trazos no son afanados, no se trata de empezar a dibujar así. Ya saben que eso es peinar la línea, eso es inoficioso, eso no nos sirve, pero el trazo de construcción, o ese dibujo rough, yo no soy muy amigo de los anglicismos, nos permite que nuestras construcciones sean como más ágiles, no importa que no queden perfectas al principio, no estamos buscando un dibujo descuidado, pero tampoco ser psicorrígidos con ese dibujo, pero sí nos vamos acostumbrando a que el dibujo va ganando una cierta agilidad sin afán. Y sí, les va a tomar todavía unos días, tal vez unas semanas, pero necesito que insistan. ¿Vale? Eso como primera medida. Otro asunto que se vio en algunos de los ejercicios, esto no puedo decir que a todo el grupo le haya pasado esto, pero le alcanzó a ocurrir a un par de ustedes, el exceso en el uso de líneas envolventes, en particular las transversales. Hay algunas personas ahorita, vamos a indicar muy amablemente a quien le haya pasado eso, pero vi un trabajo, ahorita no quiero mencionar de quién es, lo veremos todos más tarde, donde pasaba algo como esto. A veces excesos de longitudinales, pero definitivamente excesos de transversales. Es un error relativamente común. Entonces uno va a juzgar esto en términos de volumen, y uno dice, es casi como si fuera un intento de textura, pero realmente no se está creando una simulación de volumen en esta forma, cuando de una manera mucho más económica. Recordando que la longitudinal, si voy a poner una sola, puede haber más de una, sobre todo si la forma de, si la silueta que voy a problematizar como 3D es complicada, pero si voy a arrancar siempre por una longitudinal, pues uno dice, vamos al segmento del contorno más complicado, que en este caso sería este. Haz ubicación asimétrica, buscamos que sea una línea que envuelva de verdad. Ahí me puede llegar a servir. Pero las transversales, tanto en su cantidad, como en su posición, como en la forma que tiene cada una de esas líneas, es lo que se vuelve complicado y se vuelve inoperante, se vuelve inefectivo al momento de simular volúmenes. Entonces, ya saben, cuando tengamos tubos o cuando tengamos zonas muy angostas, mejor ir al óvalo de una vez. No se preocupen si no queda perfecto, síganlo practicando. Aquí pues estoy teniendo algunos problemas porque ya tengo el brazo muy extendido. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Listo? Poco a poco, pero que siempre entendamos la idea de, si tuviéramos un objeto cilíndrico, no podemos tener una línea demasiado acostada. La línea tiene que rodear, tiene que abrazar el objeto. De ahí la reflexión, el hilo o la cinta que está envolviendo al objeto. ¿Listo? Entonces, nada, vamos a empezar calentamiento. Yo no quiero, no quiero demos mudos, quiero que todo el mundo esté haciendo esto. No lo voy a revisar, a menos que alguien quiera compartirme algo y hablamos de problemas que le podamos ayudar a resolver. Pero entonces, vamos a estar trabajando unos minutos las dos cosas. Proyecciones de formas sencillas, quedémonos en cilindros o formas casi cónicas, quedémonos en cubos o prismas, junto con formas orgánicas que no sean especialmente complicadas. Si alguien dice, ¿Qué mamera? Quiero empezar a hacer cosas más complicadas. Empiecen a hacer ensamblajes, no hay lío, pero vamos a arrancar con ese calentamiento y ya les voy a indicar qué vamos a hacer con el tema de la clase. ¿Listo? Entonces, voy a hacer, por ejemplo, un ensamblaje muy sencillo. Ya saben, longitudinal. No se preocupen por tratar de hacer las cosas con un solo movimiento de la mano. Yo siento que eso se alcanzó a filtrar como una casimaña en la sesión anterior. Entonces, no quiero que me estén leyendo las cosas así. Si pueden hacer los trazos con un solo movimiento de la mano, chévere. Pero si no, trazo de construcción. Ya. Aquí estoy poniendo una línea excesivamente plana. Entonces, vámonos al novalo de una vez. Línea que de verdad envuelva. Listo. ¿Quieren empezar a hacer un poco más complejo su ejercicio? Miren en su paleta de materiales y tienen algo que les permita hacer zonas de tinta, no líneas. Marquen dónde estaría la sombra. Y rellénenla con algo de agilidad sin dejar demasiados espacios vacíos. Una manera en que podemos ser muy efectivos al momento de sombrear es podemos crear mallas, o sea, no hacer la tinta sólida, no hacer la mancha completa, sino usar un entramado, usar una malla de trazos, pero respetar el contorno externo e interno de esa sombra. Eso va a hacer que el dibujo tenga una apariencia mucho más profesional y sobre todo la lectura va a ser muy limpia. ¿Qué quiero decir con eso? No voy a crear un problema para el ojo de quien esté apreciando mi boceto como el que podría surgir si yo dejo unas partículas que flotan dentro de un contorno o si yo irrespeto el límite de dicho contorno. Estoy seguro que algunos ya deben estar muy familiarizados con esta, llamémoslo como variedad en la técnica del sombreado, si le vamos a poner un nombre. Sobre todo si están familiarizados con el arte preliminar o con el concepto, con los bocetos que se hacen para manga y anime. Se hace mucho que en un dibujo muy cabal, pues el dibujo de anime y manga es probablemente el que técnicamente es más exigente de todos. Y cuando se van a hacer separaciones de color, se hacen como mallas incluso mucho más separadas, pero que están rellenando contornos que están muy bien definidos. Entonces, nada, ustedes eligen como el nivel de dificultad de este ejercicio de calentamiento, pero la idea es arranquemos todas las clases haciendo algo de esos ejercicios. No se preocupen por la cantidad, ni los hagan de afán, ni sean demasiado pacientes con cada uno. Digamos, cada uno de estos puede salir en unos dos o tres minutos. ¿Listo? Lo mismo lo de las proyecciones. Entonces, saco un rombo. Procuro que haya otro de un tamaño similar. Lo pueden dibujar completo, por ahora eso no es un problema. Y luego conectan con líneas rectas. En este caso, estoy sacando un prisma o un cubo en tres puntos de fuga. En su momento vamos a explicar todo eso, no se preocupen. Y lo mismo, si quieren hacer un sombreado, lo pueden hacer. Si no, no pasa nada. No se afanen por añadirle más dificultad a los ejercicios, pero vayan familiarizándose con eso, con la creación de una forma que tiene una apariencia más orgánica. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de orgánico y de inorgánico? Orgánico es lo que... Y esto, si lo quieren anotar en sus bitácoras, porque ahorita vamos a hablar más de esto, pero podemos ir dando una definición de una vez. Cuando hablamos de formas, figuras o trazos orgánicos, hablamos de aquello que sugiere una semejanza con lo que está vivo o con fenómenos de la naturaleza. El agua, el fuego, animales, partes de animales, seres vivos, el viento. Y cuando hablamos de lo inorgánico o de expresiones inorgánicas o trazos o dibujos o formas inorgánicas, hablamos de aquello que tiene una apariencia más manufacturada, industrial, regularizada. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre uno y otro es importante y saber cuándo combinarlos también es importante. Todo eso se va a explorar mucho más en clase. Por ahora, entonces sigamos. Sigamos un poco más rápido. Primero óvalo. Segundo óvalo. Proyectamos con una y dos líneas. Ponemos una longitudinal. Ponemos al menos una envolvente. Y seguimos con otro. Uno, dos óvalos. Una y dos rectas. Una y dos longitudinales. O la misma longitudinal cuando cambia dirección. Y ponemos al menos una envolvente. ¿Listo? Vamos a seguir con esa pequeña práctica de calentamiento. No les va a salir perfecto. Pero sí les va a ayudar a ganar agilidad y claridad en su dibujo. Vayan variando las figuras. Un ejercicio que también pueden hacer. O bueno, no es otro ejercicio. Es un complemento a este ejercicio que estamos haciendo. Es tratar de rotar el mismo objeto. Es decir, si yo tomo por ejemplo este que está aquí. Entonces decimos. Tiene una base angosta y una cima ancha. Como si fuera un vasito. Los que se usan para servir café. Entonces yo puedo decir. Listo. ¿Qué tal si ahora voy engrosando ambos óvalos? Entonces, por ejemplo. Hágámoslo aquí. Mucho más ancho. Mucho más pequeño. Y proyecto. Pongo la envolvente. Pongo la longitudinal. Y le hago el cambio de dirección. Pudo ser mejor. Hágámoslo todavía más rotado. O sea, casi como haciendo este nivel de rotación. Uy, no. Aparemos otra vez. Con más paciencia. Uno. Dos. Y otra vez. Aquí el envolvente. Tiene que irse marcando. Y podemos irlo haciendo cada vez. Más lateral. Por ejemplo. Si mis óvalos. Son todavía más planos. Uno. Dos. El proyecto con una. Y dos líneas rectas. Las líneas de predicción también podrían ser curvas. Listo. Pero nos vamos familiarizando con. Con esas formas básicas inorgánicas. Y esas formas básicas orgánicas. La semana pasada fue práctica. Casi todo. De. De formas orgánicas. Cuéntenme si hasta ahora me están entendiendo. Audio chat, porfa. Sí, profe. Listo. Listo. Entonces. Ya saben. La verdad es que no podemos estar repitiendo. Todos los temas. Todo el tiempo. Pero lo que sí podemos y debemos hacer. Es. Incluir en cada fase de. De ejercicio. Un. Un. ¿Cómo se dice? Un. Un recordatorio. De ese tipo de ejercicios que estamos haciendo. Perfecto. Entonces. Para que se vayan acostumbrando. A. Por lo menos un par de minutos. Cada. Cada sesión. Recapitular lo que se estaba haciendo en las anteriores. Listo. Porque. Por. Bien importante que tengan. Que tengan eso claro. El carácter acumulativo. De estos ejercicios. No desfallezcan. Sobre todo los que sientan. Créanme. Esto es normal. A mí no me lo dijeron así. Cuando yo estaba estudiando. Me hubiera servido mucho eso. Yo me. Me descorazoné mucho. Como con el realismo. No me salía. Siempre me gustaron los monstruos. Todavía me gustan los monstruos. Y hacer criaturas. Y todo eso. Pero. La base. De las cosas. Por decirlo así. Correctas. Serenas. Anatómicamente. Bien. Creadas. De ahí. Es que nosotros sacamos. Los fundamentos. Que nos permiten hacer todo lo demás. Entonces. No se. No se. No dejen que esos vacíos. Se les. Se les acumulen. Listo. Sean persistentes. Sobre todo. Si sienten que no les está funcionando. Sean persistentes. Si necesitan anotar las normas. De. Del ejercicio. Por ejemplo. Los que hacen este tipo de cosas. Dejen escrito. Todo en un post-it. Allá al lado de la bitácora. Máximo. Tres transversales. Por forma. O. Incluso. Impriman algunos de los ejercicios. Que les queden bien. O algo de lo que se saque para la clase. Listo. Pero sigan. Sigan insistiendo. Y acuérdense. Esto es muy. Muy importante. La idea no es. Que hagan ejercicios simplones. Pero. Modulen. La dificultad de los ejercicios. Porque. De pronto. Lo que hicieron. Que no les quedó tan bien. No les quedó tan bien. Porque las referencias. Fueron. Demasiado. Complicadas. Eso con frecuencia pasa. Y eso no es malo. Es chévere ponerse retos. Pero pues toca ir como a la velocidad. A la que uno pueda. Sobre todo al principio. Mejor que hagan muchos más bocetos. De formas mucho más sencillas. Y luego van aumentando. Esa. Esa velocidad. Los que quieran. Insistir en ensamblajes. Pueden combinar lo orgánico. Y lo inorgánico. Por ejemplo. Si yo digo. Aquí tengo un óvalo. Y aquí tengo otro. Y aquí tengo otro. Y aquí tengo otro. Otro más. Y otro más. Si uno dice. ¿Y para qué o qué? Empecemos con curvas. Y solo con trazo de construcción. Esto con monolínea. No se me va a ver especialmente. Especialmente bien hecho. A ver. Me muevo un poquito mi tabla. Para que esto quede más centrado en el. En la cámara. Listo. Entonces. Se voy a inventarme. Que es un ejercicio que haremos mucho. Porque pues ustedes. Siendo casi todos animadores. En los ejercicios de construcción de mundo. Les van a ser útiles. Entonces cuando estemos haciendo props. Se las canto de una vez. Cuando estemos en segundo corte. Haciendo perspectiva. Todo el mundo va a estar dibujando árboles. Pero la idea es que sea un ejercicio divertido. Pues. En la medida. En que. Les puedan parecer divertidos. Nuestros ejercicios. Entonces fíjense que yo puedo combinar ambas cosas. En lugar de que sea una forma tan aleatoria. Yo puedo sacar como ese tentáculo. O que eventualmente lo puedo convertir en un. En una. Sugerencia de vegetación ficticia. Y lo puedo sacar todo. Desde. Desde construcciones que son. Mucho. Uf. Casi. Hago algo chistoso ahí. Desde construcciones que pueden tener una. Una apariencia un poco más maquetada. Si. Voy combinando formas. Orgánicas e inorgánicas. Esto es lo mismo acá. Saco el línguez de proyección. Saco. En este caso porque no quiera que se viera el cubo completo. Y acá. Entonces puedo hacer esto. Si quiero puedo ir. Complejizando más los ejercicios. Pero la esencia de los mismos. Es. La que estamos siguiendo todos. Óvalo. 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 Y. Creo las conexiones. Correspondientes. Para sacar una ramita. Obviamente. Esto. Sería mejor hacerlo en una hoja limpia. Pero pues quiero aprovechar mejor el papel. Porque igual estamos en calentamiento. Vale. Entonces. Pueden irse atreviendo a. Ensamblar cosas más complejas. A aumentar la dificultad de sus ejercicios. Los que ya se sientan más cómodos. Con esto. Pero. Necesito. Que insistamos. Sobre todo. Y yo sé que yo ya dije esto. Pero. Primero. Yo soy una persona muy reiterativa. Y segundo. Necesito que me lo entiendan. Como a mí me gusta siempre decir. Las cosas hay que entenderlas. Hasta cierto punto con la cabeza. Y pues. Obviamente no podemos solo. Estar haciendo las cosas por instinto. Y todo esto. Pero. Estos asuntos. De los que estamos hablando. Ya que hablamos de mecánicas. De lo que es puramente material. No estamos hablando de un ejercicio intelectual. Ni creativo. Ni nada de eso. De pronto. Un poquito por aquí. Nada más. Entonces. Necesito que ustedes me entiendan las cosas. Con las manos. Y con las tripas. No solamente con la cabeza. ¿Listo? Entonces. Que. Por ejemplo. Se incomoden. Si los ejercicios les están quedando mal. Y que lo repitan. Y lo repitan. Y lo repitan. Hasta que empiecen a quedar bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bueno. Entonces vamos a. A empezar a hablar de. De un tema para la clase. Nosotros. Vamos a manejar. La representación de la luz. Durante el semestre. Pero no. Vamos a. A representar el color. Ustedes van a tener una excelente clase de color. Con el profesor Javier Barbosa. Y. Pues. No quiero que el color se inmiscuya. Dentro de temas que ya de por sí son complicados. Me cambio de hoja. Que esta hoja está un poquito fea. No me di cuenta que. Deterioré un poco el papel. Cuando estaba moviendo esta carpetica. No quiero que vean una hoja ya arrugada. Listo. Entonces nosotros. Vamos a estar buscando. Cada vez más. Representar. La luz. De hecho. Cuando nosotros hacemos. Una figura tridimensional. Pues ya estamos diciendo. Esto es una figura que interviene en el espacio. Y el. Y la luz. Interviene al objeto también. Por eso si. Si yo digo. Pasemos de 2D a 3D. De una manera tan sencilla. Ni siquiera siguiendo los lineamientos de la clase. Si no. No dice. Aquí tengo. Una forma completamente plana. Ahí no hay ningún misterio. No he hecho nada. Y con frecuencia. Se va a cometer este error. Ponerle una sombrita de luz. Que está completamente desligada. De todo. Sobre todo si están muy acostumbrados. A ver como cartoons clásicos. O algo así. Entonces la idea. De que la sombra. Sea como una rayita. O una barbita. Como que hay una sombra. Que está desligada del objeto. Eso. Eso no es lo que hacemos acá. Pero que pasa si yo ahora hago esto. Ni siquiera usando envolventes. Ni nada de esto. Solamente usando plano de tinta. Muy rápido para no aburrirlos. Ya tengo ya la posibilidad. De crear una representación. Que se siente mucho más material. Ya estoy diciendo. Mi boceto. Sea que tenga líneas envolventes. O que su contorno. Y la combinación de contorno y sombras. Es lo que está creando la representación volumétrica. Pero mi objeto se siente que está. En un espacio. Que es un objeto que no es etéreo. No está flotando en la nada. Pero no podemos solamente pensar. En términos de blanco y negro. Eso no es malo. Todo el mundo tiene que tener al menos un marcador. O un brush pen o algo. Pero tenemos que representar. De la manera más sofisticada que podamos. El espectro de la luz. Desligado. Del color. Permítanme. Cambio. Durante dos minutos. Ni siquiera me voy a sentar. Voy a cambiar a mi pantalla de Photoshop. Para mostrarles. Para mostrarles. Algo que. Tal vez ya lo sepan. Es algo muy sencillo. Pero no es nada. Nada complicado. Vamos a hablar de esa representación. De la luz. Un par de minuticos. No más. Esa representación. De la luz y la sombra. Desligada del color. Es lo que se llama. La escala tonal. Que es el tema de la clase de hoy. Dos segundos. Aquí está Photoshop. Yo quito. La pantalla completa. De mi webcam. Ahora les digo. Les digo. Que voy a presentar mi pantalla. Presento toda mi pantalla. Presento la pantalla dos. Confírmenme. Si pueden ver. O no. Mi pantalla. Del PC. Sean tan amables. Sí señor. Sí. Ahí se ve. Entonces. Lo que ustedes. Lo que ustedes están viendo ahí. Es una representación abstracta. De la escala tonal. Otra vez. Cuando hablamos de escala tonal. Estamos hablando de. Luz. Y sombra. Y todos sus pasos intermedios. Sin pensar. En color. Eventualmente. Ustedes van a llegar allá. Pero. No es en esta clase. Entonces. Cuando uno pregunta. Cuántos. Cuántos. Tonos de grises existen. Así como cuando uno pregunta. Cuántos colores hay. O cuando uno pregunta. Cuántas texturas hay. La respuesta. Común. Pero no muy útil. Es. Infinitos. Pero pues no podemos manejar. Tonos infinitos. Tenemos que. Organizar de una manera. Lógica. De una manera fácil. De comprender. Esa representación. De la luz. Y las sombras. Y para eso. Es que vamos a estar usando. Este tipo de abstracción. Lo que ustedes están viendo ahí. Es un diagrama. Muy 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 sencillo. Donde el espectro. Desde la sombra. Hasta la luz. Lo pueden leer. Al derecho o al revés. Se está separando. En diez segmentos. Pero más importante todavía. Porque podrían ser. Diez. Podrían ser veinte. Podrían ser cien. Podrían ser. Solamente tres. Lo importante es. Entender. Las claves tonales. Para que ustedes. Expresen. De una manera correcta. Para que no digan. Por ejemplo. Para que no digan. Por ejemplo. Es un dibujo. Que es muy clarito. O alguna cosa así. ¿No? Que ustedes expresen. Para pagar mi webcam. Un par de minutos. Para que nos. No estén viendo ahí. Esa. Esa página. En blanco. Entonces. Vamos a entender. Que un dibujo. Que tenga una dominante. De sombras. Que tienda a ser oscuro. Es un dibujo. O una representación. Puede ser una fotografía. Puede ser una pintura. Un fotograma. De una película. Y vamos a estar hablando. De una clave baja. Cuando hablamos de clave media. Estamos hablando. Del segmento. Más o menos. Del 40% central. De esos grises. No tiene un contraste. Muy alto. No tiene un exceso de sombras. Ni un exceso de luz. Una imagen de clave media. Puede ser. Más bien sobria. De pronto. Un poco aburrida. Cuando hablamos de una imagen. Que tiene dominantes de luz. Cuando estoy diciendo dominantes. Estoy hablando de. Que porcentaje del área. Del dibujo. Tiene que tonos. Entonces. Si decimos un tono. Lo que vemos. Es una prevalencia. De tonos muy claros. Donde podemos ir desde. El color del papel. O el tono del papel. Hasta un 20 y pico. 30 y pico por ciento. Hasta ese primer tercio. Entonces hablamos de. Una representación. Que está en. Clave alta. Cuando nosotros decimos. Una imagen está en. Alto contraste. Podemos decir. Es una imagen. Que está hecha. En blanco. Y negro. O. Esto es muy muy importante. Por si lo quieren anotar. Una imagen de alto contraste. También es una. Que favorece. La clave alta. Y la clave baja. Pero sacrifica. La clave media. Eso que quiere decir. Que una imagen. No tiene que tener. Solamente blanco y negro. Para ser de alto contraste. Al no tener. Transiciones suaves. En tonos medios. Esa imagen. También podría ser. Una imagen. De alto contraste. Permítanme. Les muestro una. Muy breve. Que tiene validez. En lo que les acabo de decir. Tomemos por ejemplo. Esta imagen de aquí. Confírmeme que la pueden ver. Si ahí está viendo en pantalla. La pueden ver. ¿Cierto? De hecho todos estos ejemplos. Sí. Pueden funcionar. No. No es una imagen. En alto contraste. Solamente. Esta imagen de stock. Una imagen. Donde claramente. Podemos apreciar. Que hay. Una distancia. Entre los tonos claros. Y los tonos oscuros. O más bien. Entre la clave alta. Y la clave baja. Y que no tiene. Suficiente. Transición. A través. De tonos medios. No significa. Que no los haya. Los hay. Pero. Son. Una minoría absoluta. Eso también es una imagen. De alto contraste. Quiero que tengan eso. Bien presente. Y que no vayamos a decir. Dibujo clarito. Ni nada de eso. Cuéntame cómo vamos hasta ahora. Audio chat. Confírmeme si me están entendiendo. Sí señor. Bien. Bien. Entonces. Nos vamos a acostumbrar. Primero. A explorar. La representación. De esas claves tonales. Baja. Media. Y alta. Utilizando. Tonos que sean. Concretos. Es decir. Si yo les digo. Vamos a. Lo vamos a empezar a hacer en dos minutos. Frescos. Vamos a empezar con representaciones. Estáticas. O sea. Lo primero que vamos a hacer. Es empezar a dibujar. O hacer unos sombreados. Que son completamente estáticos. Rellenar un cuadrado. Rellenar un perfil. Muy básico. Pero. También tenemos que empezar. A soltar la mano. Para hacer las transiciones. Entre. Un tono. Y otro. Es decir. Aquí ustedes pueden ver. Esas diez casillas. Completamente diferenciadas. Una de la otra. Una va desde. Como noventa y pico por ciento. De negro. Y la otra llega. Como hasta el cinco. Menos de diez por ciento. De gris. Y está bien. Y es bueno. Que ustedes vayan sabiendo. La diferencia entre uno y otro. Pero es todavía. Más importante. Y más desafiante. Y les prometo. Que esto les va a dar problemas. A prácticamente todos. Pero son problemas. Que tenemos que resolver. Ver ese tema. De el paso suave. Y completamente controlado. Entre el tono. Que ustedes quieran. Al siguiente. Puede ir. Ser. Ir desde negro. A blanco. O puede ser ir. Desde la clave baja. A la clave media. O dentro de la misma clave baja. Ir desde. 90 hasta 70 por ciento de gris. Ese control. Le va a dar. Mucha potencia. Y mucha autonomía. A sus dibujos. Pero es. Un reto. De una vez. Les digo. Que. Yo me atrevería a decir. Es todavía. Más complicado. Que entender líneas envolventes. Con el brazo. No es por meterles miedo. Pero quiero que tengan presente. Que es. Un desafío. Porque además. Mucho de esto. No. No absolutamente todo. Pero mucho. Sí o sí. Lo tienen que hacer con tinta. Ahorita van a tener libertad. De usar lápiz. Pero no solamente van a usar lápiz. De hecho. Yo voy a usar. Solo un poquito de portaminas. Y casi todo lo voy a hacer en tinta. Cuéntenme. Si me están entendiendo hasta ahora. Audio chat. Sí bro. Bueno. Eso. Hasta ahí. Les había dicho. Que no quiero presentaciones muy extensas. Esa es la presentación. Del día de hoy. Algo muy muy sencillo. Volvamos otra vez a la webcam. Y empecemos a practicar otra vez. Ese tema de claves tonales. Entonces. ¿Cómo es que va a seguir la dinámica de la clase? Son las 10 y 57. Estamos cerrando la primera hora de clase. Vamos a hacer algunas demostraciones. De la primera parte de estos ejercicios. Y ustedes arrancan a hacer esos ejercicios. Mientras hacemos una ronda de feedback. Mi aspiración. Si todo sale bien. Es que hacia las 11 por tarde. A las 11 y cuarto de la mañana. Ya sepamos. No perdón. 11 y cuarto no. Sino hacia las 12 y cuarto de la tarde. Con suficiente tiempo. Para poder seguir haciendo práctica. Ya sepamos cómo nos fue con el primer trabajo. Como les venía diciendo. No tienen que hacerlo simultáneamente. Déjenme hacer un par. Y ustedes pueden proseguir en sus bitácoras. Entonces estamos aquí otra vez. Voy a seleccionar mi. Voy a seleccionar mi plumón. Que en este caso. Pues va a ser las veces de un rapidógrafo muy grueso. Para que ustedes vean bien las cosas. Un sombreado es relativamente fácil de hacer. Si se cumplen dos condiciones. La primera. Y miren aquí tengo un portaminas. Estos son portaminas HB. La marca es Pilot. Es una marca japonesa. Es decente. Las minas. Podrían ser Pilot. O podrían ser Faber-Castell. Creo que esos dos. Como que se compiten en el mercado de gama media. De portaminas. Si a alguien le interesa. O de pronto ya los tiene. Portaminas Stedler. Suelen ser como los mejores. Los que tienen la construcción de metal. Y tienen incluso más rango de minas. Minas que por ejemplo. En Colombia yo no las he visto. Tal vez en tiendas especializadas. Para dibujo y arquitectura. Y todo eso. Minas por ejemplo de 0.3. O minas de 0.9. Normalmente el mercado. Standard. Gama media. Maneja solamente el calibre 0.7. Que es este. El 0.5. Y también uno puede conseguir las minas. De 2 milímetros. Faber-Castell. Stedler. Y otras. Entonces. Les decía. Que un sombreado es muy fácil de hacer. Si se cumple en dos condiciones. Si lo hacen en lápiz. Y si solamente tienen que hacer un tono plan. Es muy muy sencillo. Ustedes se van a dar cuenta. Y esto no es necesariamente obligatorio para todos. Que mi dibujo. Está basado. No tanto en manchas. Sino en líneas. ¿Qué quiero decir con eso? Yo prefiero usar portaminas. A usar lápices. Yo prefiero usar rapidógrafos. Que usar grafito. Yo prefiero hacer trazos. Que hacer manchas. Eso. Es un. Es un asunto personal. Pero pues. Yo enfatizo mucho el trazo. Entonces. Hay algunos ejercicios. Donde les voy a exigir. Que no hagan un sombreado. Del lápiz. Que está acostado. Pero en este momento. Si tienen un lápiz a la mano. Y dibujan cualquier siluete. Y la tratan de rellenar. Ni siquiera de la mejor manera posible. El rellenarla con agilidad. Se van a dar cuenta. No es especialmente difícil de hacer. Hasta ahí. No hay ningún misterio. Pero. ¿Qué pasa? Cuando yo necesito. Primero. Crear gradaciones. Segundo. Que esas gradaciones. Ocurran con huellas particulares. Que no sea solamente rellenar por rellenar. Ahí es donde nos empezamos a complicar. Y ahí es donde voy a. Voy a pasar a mi. A mi plumón. Voy a hacer. Varias claves. Vamos a tratar de representar la escala tonal aquí. Pero. No lo voy a hacer con un relleno uniforme. Es decir. Y esto tampoco es un relleno uniforme. No. Nadie vaya a leer eso. Me daría vergüenza que pensaran que yo. Un sombreado en lápiz lo hago así. Pero. Para que me entiendan la diferencia entre. Solo recostar un grafito. Y darle una parte. Una parte. Una forma. Particular. Discúlpenme. A sus trazos. Voy a elegir. Una partícula. Voy a elegir. Un tipo. De trazo. O una. Una. Serie de formas sencillas. Que yo haga con mi trazo. Y voy a tratar de representar. Solo en estos cinco pasos. Esa escala tonal. Entonces. Aquí va a estar la clave alta. Aquí va a estar la clave media. Y aquí va a estar. La clave baja. Y voy a usar. El que. Uno que es muy muy fácil de entender. Me muevo esto otra vez. Para que esté un poquito más centrado. Voy a utilizar. Un conjunto de líneas. Que pueden cambiar. Ocasionalmente de dirección. Pero que tienen que. Hacer contacto. O sea. Esto es diferente a hacer un tachado. Hacer como cualquier cosa. No. Estoy buscando que. Cada tres o cuatro trazos. Tiene que haber un contacto. Pero es un entramado. O una trama. Que es muy fácil de hacer. Y es muy fácil de controlar. Entonces. Voy a empezar por la clave media. Una razón por la que a mí me encantan los entramados. Es porque. Así no nos demos cuenta al principio. Nos están ayudando. A mejorar el dibujo. La razón es. Y no solo es por motivos personales. Que yo no. Que yo no hago mucho trabajo en grafito. Aquí. Hice. No sé cuántos. Unos 40 o 50 trazos cortos. No es que eso ya me va a dejar súper dibujante. Pero. El acto mecánico. De. Controlar un trazo. Lo estoy repitiendo. Infinidad de veces. Cuando. Llevo mi dibujo. Hacia los entramados. En lugar de los sombreados. Donde uno recuesta. Y solo frota. Eso no está prohibido. Sobre todo cuando estamos hablando de claves tonales. Pero. Ténganlo presente. Empecemos a soltar la partícula. ¿Qué quiere decir eso? Que. La misma mecánica. Cuatro. O tres trazos. Y el siguiente grupo. Tiene que hacer contacto. Pero. ¿Qué es lo que va a cambiar? O la distancia. O el tamaño de cada trazo. O las dos cosas. Por ejemplo. Si hago esto. Es indudable. Que. Ese tejido. Ese entramado. Me va a generar. Una tonalidad diferente. Entonces voy a hacer lo mismo aquí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Voy cambiando de dirección. Pero estoy aumentando. La extensión de los trazos. Y la distancia que hay. Entre cada uno. Y voy a extenderlos todavía más. Ambas. Ambas variables. Distancia. Extensión de cada trazo. Ahora. Cuando me voy acercando a la clave baja. Voy a seguir un proceso opuesto. Voy a reducir la cantidad. La. Extensión de cada trazo. Y también. La distancia que separa cada uno. También. Me apuro en hacer la siguiente aclaración. Yo favorezco mucho. No solamente los trazos. En lugar de los frotes. Sino también la expresión orgánica. Otra vez. Es algo que viene más de. Preferencias. Gustos. Y ejercicio profesional. Pero. Algunos de ustedes. De pronto les va a ir mejor. Cuando estén haciendo texturas. O entramados. Que tengan una apariencia más orgánica. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y profundizamos más en ese tema. Lo que quiero decir es. Para que no se compliquen demasiado. Lo que les recomendaría es. Que eviten este tipo de entramado. Como el que uno haría en una plancha de dibujo técnico. Por ejemplo. Esto no es que esté prohibido. Pero el problema con este tipo de expresión. Es. Que se vuelve muy dependiente. De que las líneas sean equidistantes. No tiene una apariencia demasiado orgánica. Y se ve mal. Cuando hay alteraciones. En los parámetros del dibujo. De esta textura. Pero si su expresión se basa en rotaciones libres. Se basa en la agilidad del trazo. Esto no es que sea completamente aleatorio. Esto tiene parámetros. Pero tiene una expresión. Que es en mi opinión. Mucho más rica visualmente. Y es más fácil de controlar. Les da un margen de maniobra más amplio. Voy a apretar mucho más las partículas que están aquí. Pero no voy a llegar a crear un sombreado completamente negro. Como el que está acá. Entonces se pueden dar cuenta que aquí estoy siendo mucho menos precavido. Que estoy dibujando incluso más rápido. Recuerden que yo no estoy ejerciendo mucha presión con el brazo. Solo estoy haciendo. La presión suficiente para que. El rápido. Disculpenme. El plumón toque el papel. Porque estos son materiales que no dependen mucho de la presión que yo ejerza. Para darme valor de línea. Acerquemos esto un poco más. Para que lo aprecien mejor. Ustedes pueden ver ahí. En esos cuadritos medio chuecos. Tengo una representación muy básica. De la escala tonal. Cuéntenme si me están entendiendo hasta ahora. Sí señor. Sí profesor. Entonces quiero que. Empecemos por el puro puro principio. Como sea que a ustedes les salga. Que a ustedes les salga mejor. Si les sale mejor por frote. O sea con un lápiz. Haciendo el. Lo que tengo son portaminas. Si lo que les. Si lo que les funciona. Es creando. Cada una de esas casillas. Donde ustedes entran con el grafito. De hecho espérenme un momento. Que yo tengo. Yo tengo lápices. De hecho tengo. Materiales al 100. Dos segundos. Gracias. 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 Ya volví. Y entonces. No haré en esto. Acá. Vamos a tomar un 2B. Empiecen a probar. La representación de diferentes claves tonales. Pueden ser solo tres casillas. Una clara. Una de nivel medio. Y una oscura. Si lo quieren hacer a través de frote. Está bien. Para empezar. Está bien. Se van a dar cuenta. No solamente en esta clase. Sino en un par de minutos. Que el frote. Si bien no está prohibido. Tiene el problema. De que no les deja hacer un montón de cosas. Pero es indudable. Que el frote. Es mucho más fácil de controlar. Que un entramado. Sobre todo. Para los que sientan. Que su dibujo. Está en un estado. Muy básico. Entonces. Todo bien. No se alarmen. Vamos. Vamos probando eso. Listo. Una clara. Una oscura. Una de intermedia. Y representamos las tres claves tonales. Alta. Baja. Y media. Si quieren hacer más pasos. Hagan más pasos. Pero vayan. ¿Cómo se dice? Vayan explorando. Tonalidades. Diferentes. Todo el mundo. Sí o sí. Va a tener que trabajar en tramados. Por lo menos. Durante las primeras clases. Pueden probar a sombrear. De manera mucho más suave. La verdad. El frote me. No sé. Siempre. Siempre. Ha tenido algo que no. No me gusta. Siempre prefiero volver a la tinta otra vez. Pero. ¿Qué le hacemos? Las prueben diferentes intensidades. Todavía es con la misma herramienta. En este caso. La presión de mi mano. Sí afecta. Lo que está ocurriendo aquí. Y pueden probar también. Como yo soy una persona también de mañas. Entonces puedo probar. Más bien. A usar un entramado. En lugar de hacer un frote. Buscando que. Esta casilla. Tenga una apariencia. Mucho más oscura. Pero que también. Me dé la apariencia. De una textura. Orgánica. Solo exploren eso. Exploren. Con diferentes herramientas. Representar. Diferentes. Tonalidades. Buscando. Por lo menos. Las tres claves. ¿Me están entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Confírmeme por favor. Sí, profe. Listo. Entonces váyanse familiarizando con la idea de representar luz y sombra. Ahorita pues estamos en una etapa muy rudimentaria. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un par de minutos. Y de paso les voy mostrando algunas cosas que eventualmente van. Van a poder hacer si llama su atención. Entonces voy a crear aquí. Bueno, pero espérenme que esté rápido grafo. No, esto lo voy a hacer con un bolígrafo de gel. Voy a tener mucho cuidado que esa tinta queda húmeda unos segundos después de dibujar. Entonces tengo aquí casilla 1. Casilla 2. Un poco chuequitas. Pero ahorita voy a insistir en dibujar en mano alzada. Es que esa tinta se descorre con nada. Entonces le damos un par de segundos para secar. Y voy a probar otra vez un tono alto, un tono medio y un tono bajo. Pero voy a variar la manera como se hace ese relleno. Este bolígrafo de gel no me va a permitir hacer frote. Pero no quiero repetir el mismo ejercicio. Entonces voy a probar hacer algo que me llama la atención. Tal vez también llámela de ustedes. Empecemos otra vez por la clave media. Pongo el material sobre el papel. Y como si estuviera desenmarañando una pita. Voy a hacer movimientos semicirculares y ondulantes. Hasta llegar al otro extremo. Selecciono otro punto. Y voy a hacer lo mismo. Esa es otra manera de crear tonos. E incluso de crear gradaciones. Que es el tema con el que vamos a seguir hoy también. Y es un tema más complicado. Pero primero lo primero. Familiarícense con dejar un tono particular. Que sea el que ustedes quieran. Les digo esto porque con frecuencia. Ocurre cuando ya no estamos hablando solamente de trazo y forma. Sino también de textura y tonalidades. Y sombreados. Y luz y sombra en general. Ocurre con alguna frecuencia. Que un estudiante quiere representar las tres claves tonales. Y se va mucho hacia la clave baja. O se va mucho hacia la clave alta. Entonces váyanse acostumbrando a que si ustedes dicen. Quiero que este sea muy oscuro. Listo. Que sea muy oscuro. Que no sea por accidente. Que le sale una tonalidad. Entonces lo mismo. Entonces otra vez. Aquí es clave alta. Aquí es clave media. Y aquí es clave baja. Entonces voy a buscar. Busquemos la clave alta que de pronto es más difícil con esta partícula. Entonces apita como que se abre más. Voy a hacer menos movimientos de la mano. La presión otra vez en un bolígrafo de gel. No importa. La presión solamente va a dañar el material. Hay que saber también cuándo parar. Y voy a ser muy respetuoso. Esto es muy importante. De los contornos de este cuadrado chuequito que yo hice ahí. Pongámosle una máximo dos más. Listo. No más. Y ahora la clave baja. Con la misma mecánica. Ustedes se pueden dar cuenta que la partícula sigue existiendo. En las dos o cinco o diez casillas que estén haciendo. Eso es muy importante también. Que no hagan sombreado con una herramienta o con una partícula para clave baja. Y la cambien para clave media. Vamos familiarizándonos. Por eso les digo. Pueden ser tres. Podrían ser cinco. El que quiera hacer más. Puede hacer más. Pero. Pues. Ahora sí. Váyanme siguiendo. ¿Listo? Confírmeme si me están entendiendo hasta ahora. Sí señor. Listo. Entonces. Esta pítica. Que estoy haciendo yo acá. Se va a enredar mucho más. La cantidad de. Como de estambre que hay acá. Si me permiten la expresión. Aumenta. Voy a tener cuidado de no transgredir el contorno. Eso a veces pasa. Nada más por la posición de mi brazo. Pero. Voy a intentar ser lo más respetuoso posible de eso. Y lo mismo. Si estoy diciendo clave baja. Entonces voy a buscar aquí la representación de un. 85. 90% de gris. Como no tengo. La escala. De tonos bajos. Solamente tengo un tono bajo. Entonces no va a ser negro. Pero tampoco va a ser. 60 y pico. 1% de negro. Otra vez. Respetuoso a los contornos. De vez en cuando. Emergemos de otra dirección. Para que no se vaya a crear ahí unos espacios huecos desagradables. Que de hecho yo también lo tengo que corregir aquí. Eso. Muy bien. Entonces. Clave alta. Clave baja. Y clave media. Si me preguntaran. Que es más común que uno confunda. Mi impresión. En el tiempo que llevo dando la clase. Es que una excesiva similitud. Entre la clave media. Y la clave baja. Es un error común. Si les ocurre pues. Tengan cuidado con eso. Y repitan el ejercicio. Es decir que. Haya una clara diferenciación. Entre estos dos tonos. Como debe haber entre. También estos otros dos. Voy a cambiar de herramienta nuevamente. Un ejercicio que a mí también me llama mucho la atención hacer. Es seleccionar la herramienta más pesada. O más. De calibre más grueso. Que tenga a mi disposición. Y probar hacer claves tonales. Entonces no solamente tengo un Sharpie. Sino que tengo un Sharpie. Que ya tiene la punta. Muy redondeada. Como les digo. Estos son veteranos. Algunos alcanzan a ser de mi época universitaria. Pero pues. Esto. No les puedo decir que dibujé exactamente igual que un Sharpie nuevo. Porque no es así. Pero todavía me da un trazo sólido. Así que. Yo si. Yo nunca voto materiales por vanidad. Si sigue trazando bien. Si sigue pintando bien. Se sigue usando. Punto. Entonces por eso. Estos veteranos todavía están ahí. Y busquemos otra partícula. Se me ocurre esta. Curva. Mediana. Curva. Curva. Curva pequeña. O línea. Línea. Línea pequeña. Esa va a ser mi partícula. Estoy empezando con la clave media. Porque quiero explorar. Donde parar. De hacer la partícula. Pero. Ustedes pueden elegir. Empezar por la clave alta. O por la clave baja. Y voy a tratar de hacer que mis. Que mis casillas sean un poco menos chuecas. Cuando ya ustedes estén haciendo sus. Ejercicios. Pues van a tener que ser más cuidadosos con esto. Y si la mano alzada no se les da tan bien. Entonces procuren usar una escuadra. O dos escuadras. Como prefieran. Listo. Entonces ahí tengo mis tres. Mis tres casillas. Empecemos con la clave media. Línea larga. Un. Dos. Tres. Y como yo. Yo favorezco las expresiones orgánicas. Entonces no las voy a hacer como. Así. No. Que la mano se mueva con tranquilidad. Otra vez. La presión aquí. Que yo ejerza con mi antebrazo. Tiene cero valor. Cero utilidad. O lo único que haría es cansarme. Y no me puedo cansar. Porque tengo que trabajar todo el día. Entonces. Eso también es la gracia de la tinta. Pero ese también está el desafío de la tinta. Pueden usar bolígrafo. Si alguien tiene brush pen. Úselo. Si tienen diferentes marcadores. Exploren. Listo. Exploren. Lo importante es que. Ahorita. Ya saben. En mi pantalla. Lo que yo estoy viendo. Es la transmisión. Porque esto está quedando grabado. Pero. Pues los invito a que no. En estas fases no estén dormidos. Sino. Sin afán. Activos. Prueba. 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 Listo. Otra vez. Clave alta. Clave media. Clave baja. Entonces vámonos a la clave alta. Que a veces en tinta. Sobre todo en tinta muy gruesa. O materiales que nos den calibres muy gruesos de línea. Es la que es más fácil de dañar. Entonces de una vez voy a decir. Trazos más corticos. Pero muchísimo más separados. Y hay que saber cuándo parar. Pero. ¿Cuándo debe parar uno? A prueba. A punta de prueba y error. Se van a dar cuenta cuándo sí. Y cuándo no. ¿Alguien va perdido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? O algún comentario. Hasta ahora. Si la respuesta es no. Confírmeme. No. Entonces continuemos. Aquí tengo que aumentar mucho más la cantidad. Y me serviría también ir reduciendo. El tamaño de mis partículas. Como el Sharpie es tan grueso. Y definir esto como la clave media. Tengo que aumentar mucho más la información para crear la separación tonal. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? O fue que alguien dejó un micrófono abierto. Creo que dejé el micrófono abierto. Está bien. Sobre todo si son de webcam o si alguien está viendo en el celular se recoge hasta el último suspiro. Yo por eso prefiero usar este de aquí. Que entra ahorita en mi barrio de una construcción. No sé si la alcanzan a oír. Pero en webcam se oiría muchísimo. Pero todo bien. Vamos a ver. Todavía no hay. Yo siento que aquí está bien. Pero cuando yo lo veo en la pantalla me doy cuenta que hay una excesiva similitud entre estas dos tonalidades. Entonces nada. Vamos a agregar otros dos minuticos. Más información. Ahora ya se percibe mejor la diferencia entre uno y otro. Se los muestro más de cerca por si eso es de utilidad. Ignoren el hecho de que los cuadraditos están chuecos. Pero vean la diferencia entre tonos manteniendo la consistencia de las partículas. Vamos a probar un par más. Vayan haciendo ustedes lo propio. Pero déjenme confirmo una cosita aquí un momento. Y ya regreso. Regreso en 20 segundos. Uy. Perdón. Regreso en 20 segundos. Regreso en 20 segundos. Listo. Qué pena. Es que tenía que apagar un portátil que estaba haciendo la exportación. Pero ya volvimos. Entonces sigamos con... Bueno, sigamos revisando nuestra paleta de materiales. Como aquí tengo mi brush pen Pentel. Mi herramienta preferida. De la que no hablo poquito en clase. Entonces vamos a utilizarla también. Podemos hacer un entramado para que tenga una apariencia más orgánica. Tengo que presionar un poco, pero no demasiado. Solo lo suficiente para que entre un poco más de tinta aquí. Como en el... Esto es como el surtidor. Y si yo inundo esto, entonces empieza a salir ya en flujo y no puedo dibujar nada bien. Entonces probemos de pronto una similar a la que está aquí. ¿Por qué no? Con una apariencia un poco más... Un poco más aleatoria en rotación. Tres o cuatro trazos, pero que van rotando a medida que no va aplicando la partícula misma. Y otra vez yo elijo empezar por la clave media. Porque creo que es la que me permite diagnosticar... Lo que estoy haciendo con mi partícula. Pero ustedes pueden empezar por la clave que ustedes prefieran. Clave baja. Clave media. Y clave alta. Vámonos a la clave alta porque con esta herramienta, con el tipo de trazo que le estoy dando, puedo arruinarlo con facilidad. Entonces voy a tratar de ejercer la menor presión posible para que mis trazos se adelgacen mucho más. Eso es lo que me permite el Brush Pen. Tiene el mismo nivel de carga. No le estoy haciendo menos presión. Bueno, sí estoy haciendo menos presión, pero no... O sea, estoy dispensando el mismo nivel de tinta que aquí. Es solo la presión de mi brazo lo que está determinando ese calibre de línea. Listo. Y aquí... Entonces trazos un poco más pesados que aquí. Acerquemos para que ustedes puedan ver. Mucho mejor. Otro ejemplo de entramado orgánico. Ahora, yo hablo mucho de lo orgánico como si lo otro no existiera. Esa no es la idea. Porque yo les había dicho que yo no vengo aquí a enseñar mis mañas. Entonces probemos una expresión orgánica al momento de estudiar claves tonales. Este puede ser un entramado que les resulte muy útil cuando están empezando a indagar en este tema de texturas junto con claves tonales. Es un tejido que literalmente busca parecerse a un tejido. Y la partícula sería esta. Pueden ser cuatro o cinco trazos. Tratan de que sean tan rectos como se les permita su pulso. Y luego rotan 90 grados. Y luego rotan otra vez. Y van intercalando tanto en filas como en columnas. No puedo decir que sea fácil de controlar, pero creo que por lo menos es fácil de entender. Y probemos. Aquí estoy empezando por la clave baja. No importa. La expresión orgánica generalmente suele consumir más tiempo. O sea, no es malo, pero es una particularidad a tener en cuenta. Nos exige ser más consistentes. Su margen de maniobra no es tan alto. Ahí pueden dilucidar una de las razones por las que yo, siendo tan neurótico y un poco afanado, no soy muy amigo de la expresión orgánica. Aunque, pues es curioso porque muchas de mis ilustraciones que eventualmente, yo creo que próximo mes ya me deberían dar autorización para mostrar algunas cosas. Yo tengo muchas ilustraciones que hago para Motion Graphics que son geométricas o que tienen una evocación geométrica. O sea, parcialmente geométricas, pero en dibujo análogo de materiales tradicionales, pues, manual, no soy amigo de lo inorgánico. Me gusta que haya ese margen de error más amplio, que yo me pueda mover con más libertad. Pero bueno, otra vez volvemos a las consideraciones de gusto personal, que no deben ser importantes para ustedes. Y es frecuente que haya muchachos que en expresión orgánica no se sientan tan cómodos, precisamente por lo que tienen que desplazarse con mucha más fluidez sobre el papel, pero que en expresión inorgánica les vaya muy bien, porque pueden controlar con mucha paciencia, por ejemplo, un patrón. Ese tipo de cosas son consideraciones a tener en cuenta y son muy válidas. Entonces, voy a hacer aquí mi clave media. Ya tengo que entrar acertadamente aumentando las distancias entre los trazos. También este plumón que estoy usando tiene la particularidad de que el trazo vertical es más delgado que el trazo horizontal. Pero en últimas, pues, eso termina contribuyéndole a la textura, así que por ahora no me va a molestar. Con sinceridad, respóndanme. La diferencia entre, en este caso, trazos y texturas orgánicas e inorgánicas, ¿me la entienden? Creo que sí. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno. Entonces, continuemos unos minutos más con esta exploración antes de seguir con la siguiente parte del tema. Voy a llenar un par de casillas más mientras ustedes van practicando. Les recuerdo también, la idea no es que hagan únicamente lo que yo estoy haciendo en mi papel que hace las veces de tablero. Ustedes pueden proponer y deben proponer sus propias partículas. Y no se lancen, por favor, que a buscar la clave baja o de... No. Primero que todo, háganse una prueba. Ustedes dicen tres trazos semicirculares o algo así. Casi óvalos. Todo eso puede tener validez. Pruebenlo primero por fuera. Luego háganse las casillas. Si la mano alzada no les marcha muy bien y quieren usar una escuadra o una regla o un carnet que tengan ahí en la mano, todo bien. No se afanen por eso. ¿Listo? Pero asegúrense de que de verdad estén explorando. Después ya van a tener que hacer con mucho más cuidado un catálogo de texturas. Pero ahorita les explico eso. Aquí tengo una clave alta que igual hubiera sido chévere que fuera un poco más clara. Pero alcanzó a tener suficiente distinción entre tonalidades. Y por ahora eso es lo que estamos buscando. Ustedes sentados ante sus bitácoras probablemente van a poder controlar mejor el contorno de esos cuadraditos. Uy, qué pena. Bueno, vamos aquí otra vez. Listo. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Tengo Sharpie. Tengo portaminas. Tengo algunos rapidógrafos. Aquí tengo 06. Pero sí tendrá suficiente tinta que ahorita no me estaba atrasando. Voy a parar con este 05. Ok, este se deja dibujar. Y probemos otra partícula. A ver si me ocurre algo que tenga de pronto... Lo que dije hace un momento. Segmentos de óvalos. Casi óvalos. O sea, mi partícula sería algo así. No tratando de hacer el óvalo completo. Que igual no es que me salga tan tan perfecto. Pero sí como el trazo que yo seguiría para hacer eso. Pero... A ver, es que tengo varios rapidógrafos que ya están flaqueando. Entonces tengo que ser certero en la escogencia de mi material. Ok, este puede servir. Entonces usemos este. Ahora sí, voy a empezar por la clave media. A veces van a salir óvalos. A veces van a salir segmentos. Alguien puede decir, no, yo quiero que esa textura sea solo óvalos para practicar los óvalos. Bueno, no hay lío. Y esa es la gracia de los entramados cuando se hacen como entramados, no como frote. O más bien, de las texturas cuando se hacen como entramados y no como frote. Que uno, sin darse cuenta, cuántos trazos hay aquí. Por lo menos, yo diría que unos 200 y pico. Entonces el ejercicio mecánico de hacer una partícula con un movimiento diferenciable de la mano, que no es aleatorio, lo estoy practicando. Sin que mi propósito sea necesariamente practicar trazo. Entonces, una razón de peso que siempre voy a insistir como justificación para hacer entramados por encima de frote. Pero el frote está permitido. Entiendan que si hablamos de sombreados e incluso de texturas, frote es un procedimiento que se puede usar. Pero si hablamos de agilidad y eficiencia, por encima, por ejemplo, de precisión realista, el entramado le gana el frote. El frote les permite crear infinidad superior de matices respecto al entramado. Como estamos hablando de un dibujo ágil para prototipado, el entramado yo diría que es una herramienta más potente. Pero quiero que ustedes descubran eso con el brazo a medida que vayan practicando. Hay que diferenciar más un tono de otro. Me doy cuenta cuando, viendo en mi pantalla, alcanzo a apreciar las cosas más pequeñas. Tengan cuidado con los límites de su contorno. Ahí con frecuencia se acumulan muchos errores. Por ejemplo, espacios blancos, como reservas accidentales. No hay que procurar darle un relleno uniforme a las cosas. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer la clave alta. Yo pongo aquí algunos óvalos. Pero cuando llego al límite del contorno, tengo que hacer segmentos de óvalos. Respetar los límites del contorno probablemente sea un feedback que les dé con mucha frecuencia. No dejen espacios blancos. Casi como si tuvieran un margen que hubieran creado al interior de cada casilla. Eso no es válido. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Van entendiendo? ¿Están pudiendo practicar? Bien, profe. Hasta ahora entendiendo todo. Muy bien. Son las 11.31. Yo creo que hay que pasar a... No es otro tema, sino es complemento a este tema. Entonces, por favor, pónganle mucha atención a esto. Que aquí es donde pueden sentir que se les va a complicar, por lo menos al principio. Paciencia, siempre. Pero esta es la parte donde con frecuencia una parte sustancial del grupo se empieza a tropezar. Vamos a empezar a trabajar gradaciones. Eso no es un tema nuevo. Es simplemente otra manera de expresar las claves tonales. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una gradación, lo que estamos buscando es... Creo que valdría la pena prender la luz. Entonces, dejemos esa luz prendida. Cuando vamos a trabajar gradaciones, estamos hablando de representar una transición suave de un tono a otro. O incluso una transición suave en todo el espectro de la escala tonal que seamos capaces de representar. Entonces, si nosotros vamos a hacer gradaciones, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. La más importante es que estar repisando es un problema. No significa que todo toca sacarlo con un solo movimiento de la mano. Aunque uno puede practicar con un solo movimiento de la mano para ver si le funciona. Entonces, déjenme hacer esto, pero quiero que lo hagan inmediatamente después. Hagan un rectángulo horizontal o vertical. En este caso yo lo voy a hacer vertical porque es un poco más cómodo por la posición en la que estoy sentado. Listo. Tengo ahí un rectángulo. Y, bueno, una figura casi rectangular. Se ve más rectangular desde mi... Entonces, pero vamos a hacer otra. Ese se ve mejor. Vamos a probar con la menor cantidad posible de trazos. Vamos a hacer una gradación que vaya desde negro hasta un gris muy claro. Puede ser una partícula que tenga forma de zigzag. Por ejemplo, esta. Pero donde no va a ser uniforme. Sino donde voy a empezar, por decirlo así, con un acordeón muy apretado. Que poco a poco se va soltando, se va soltando, se va soltando, se va soltando. Pero entonces, ¿por qué? Esto lo pueden practicar así también. De hecho, si ustedes se sienten demasiado perdidos con el tema de gradaciones. Entonces, pueden probar hacer un solo trazo recto o curvo o una combinación de los dos. A ver qué tan suave pueden controlar ese tránsito desde clave baja hasta clave alta. Pero, ¿por qué quiero que lo hagamos en un rectángulo o casi rectángulo? Para que se acostumbren a respetar los contornos del dibujo. Entonces, voy a empezar. De pronto me va a salir en dos, máximo tres bandas. Tres bandas. Empiezo muy apretado, pero tengo que procurar ir soltando de manera gradual. Creo que me puede llegar a salir bien, pero necesito más espacio. Entonces, ahí ya me doy cuenta de un error que yo estoy cometiendo. En efecto, tres bandas. Entonces, ¿a qué me refiero con que uno no puede estar repisando y repisando y repisando? Un error frecuente cuando hacemos gradaciones es que acumulamos demasiadas tonalidades donde no corresponde o que ponemos las tonalidades en una ubicación incorrecta. Miren lo que está pasando acá, que tenemos clave baja, pero prácticamente negro. Aquí tenemos casi clave media. Aquí regresa la clave media otra vez y uno dice la clave alta. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Es un error muy común. Cuando nosotros hablamos de gradaciones, insisto otra vez en la palabra transición, transición de tonos, si no se percibe transición, no hay una gradación. Esta es una gradación, pero es una gradación de qué a qué. De clave baja hasta clave media. Porque la clave alta sería algo más o menos así. Por eso era que les decía que el espacio era insuficiente, pero yo tenía que controlar eso mejor. Entonces, para que tengan eso presente. Cuando hablamos de gradación, no podemos hablar de casillas donde está encerrado un tono particular. Ese es un error muy, muy común. Le va a pasar a más de uno. Se los canto de una vez. No pues para molestar a nadie, pero sí para insistirles. Tenemos que lograr sí o sí gradaciones suaves de un tono a otro. Otra vez. Esto es relativamente fácil de hacer en grafito. El margen de maniobra es amplísimo en grafito. Les voy a pedir que vayan combinando. Yo ahorita solamente voy a estar usando tinta, pero vayan probando las herramientas que tengan a la mano. En bolígrafo es relativamente fácil de hacer. En Sharpie es difícil. Sobre todo lograr la clave alta. Pero entonces, quiero que nos vayamos adentrando. Como el tiempo es corto, quiero que los que puedan, hagan gradaciones en grafito. Puede ser con un 2B, puede ser con un 4B, un 6B. Tan suaves como puedan. No hay problema con eso. Pero quiero que, apenas tengan una de esas, se lancen a hacer de una vez una gradación con partículas. Porque tenemos que estudiar simultáneamente. Escalatonal y texturas. No tenemos demasiado tiempo, entonces por eso quiero que vayan explorando ese tema. Voy a hacerme otra. Esta vez la voy a hacer horizontal. Pónganle mucho cuidado a esta. Es una partícula que ya conocen. Una. Dos. Tres líneas. Bueno, quedó medio decente. Voy a usar otra vez, mi bolígrafo de gel. Voy a ubicarme más o menos en el centro de este espacio. Y otra vez. Como esa maraña, como esa cuerda enredada. Y la suelto. No voy a seguir trabajando inmediatamente al lado de esto. Voy a empezar a dividir el espacio. Siempre en mitades. Y tratando de que no se acumulen tonos similares a medida que van transitando. Si hablamos de transición, entonces en este caso la transición es curvas más grandes, más distancia. Entonces tengo que buscar esas curvas más grandes y más distancia. Apenas empiezo a rayar. Al principio esto puede ser difícil. Se logra, pero hay que practicarlo. Pues no les voy a decir que se van a tardar semanas y todo, pero tengan presente que cuando decimos gradación más textura, estamos agregando nuevas variables de dificultad. Y pues así tiene que ser. Voy abriendo esa pita. Pilas con el límite de los contornos. No es válido dejar reservas blancas. No es válido salirse del límite de ese contorno. Eso es. No es así como debe ocurrir. Otra vez. No estoy buscando hacer las cosas de afán. Solo quiero con agilidad poder representar esto. Ya estoy viendo un problema que tengo que intentar solucionar. Tal vez lo logre, tal vez no. La clave media me está quedando muy clara y me está quedando grandísima. ¿Eso qué significa? Que tengo que pisotear un poco más otra vez. Repisar más bien. Para que se acumule más clave media. Aunque bueno, pues como no he hecho ni siquiera el primer relleno. O sea, todavía tengo mucho espacio en blanco acá. Es un problema que está ahí para resolverse. Vamos a ir desenmarañando. 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 El problema que tengo todavía se puede solucionar. Porque es un problema de ausencia de información. Cuando es exceso de información, hay que hacer el ejercicio otra vez. O sea, si en la clave media les quedó clave baja. En la clave alta les quedó clave media. Si en clave baja les quedó fue una mancha sólida de negro. Hay que hacer otra vez el ejercicio. Atrévanse a repetir. No todo se puede salvar. En esto, o sea, yo ni siquiera he terminado el ejercicio. Pero lo que veo que le pueda quedar mal, todavía lo puedo aterrizar bien. Pero cuando sientan que el ejercicio se les salió de las manos. Que ustedes lo miren, por ejemplo, con los brazos extendidos. Pero si lo que vean sea parches, en lugar de transición, repitan el ejercicio. Sin miedo. Entonces voy a acumular más clave baja. Voy soltando esa maraña. Pero no tanto. Y luego si la suelto muchísimo. Voy a ver si así me funciona. Voy soltando, voy soltando, voy soltando, voy soltando. Listo. Entonces acumulo más aquí. Pero entonces, dense cuenta de una cosa. Originalmente, mis partículas van de dónde a dónde. Pues obviamente desde el extremo izquierdo hasta el límite de las líneas. Pero a medida que yo voy buscando el control de la clave baja a la clave media. Y entendiendo que la clave alta ya existe. Yo tengo que empezar a hacer partículas que se quedan más cortas. Dense cuenta dónde termino una línea antes de empezar la siguiente. Miren dónde empiezo acá. Y voy transitando. Voy acumulando algo de información. Puedo ir arriba, puedo ir abajo. Miren dónde termino. Ahí suelto. No voy hasta el extremo. Porque si voy hasta el extremo. Mi clave alta se va a empezar a parecer a mi clave media. Y eso es un problema. Confírmeme si me están entendiendo, por favor. Sí, profe. Y paciencia. Estos ejercicios tienen un margen de error pequeño. El margen de maniobra no es tan amplio. Lo es hasta cierto punto. Sobre todo en expresión orgánica. Pero lo común es que se tropiecen con esto. Incluso con una gradación suave. Hecha con un 6B. Eso también tiene su posible complique. Y la razón por la que no soy muy amigo de ese tipo de ejercicios. Es porque están desligados de textura. Y necesitamos usar textura en clase sí o sí. Pero frescos. Ahorita grafito, marcador, brush pen. Rapiógrafo grueso, delgado. ¿Listo? Lo que sí les voy a pedir. Texturas. Háganlas con una sola herramienta por ahora. Que no se vuelva. Por ejemplo. Si la textura fuera a ser con esta partícula. Que no sea algo como esto. Línea curva con una. Y los complementos con la otra. O sea, se puede volver muy complicado a nivel de la logística del dibujo. Entonces, este tipo de cosas no la hagan. Un solo material para cada ejercicio. Listo. Hagámonos otro. Otro puede ser con el plumón. Esto es como de un milímetro. Para la punta de brush pen. Otra vez la punta de plumón. Y de nuevo. ¿Qué tan extensos deberían ser esos rectángulos? Unos 8 o 10 centímetros. Yo los estoy haciendo más grandes. Porque tengo un papel más grande. Y tengo que hacer movimientos más largos. Para que los vean bien. Pero no tienen que hacer una extensión más larga. Por ejemplo. Que en el ancho de su página. Que creo que casi todas sus páginas son verticales. Que les quepan dos o tres rectángulos horizontales. Eso puede ser suficiente para empezar. Otra vez. Que no sean demasiado complicados. Para que puedan repetir muchas veces los ejercicios. Y vamos a probar. A ver. Un poco diferente a la que hemos usado anteriormente. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pero con rotaciones un poco más aleatorias. Y que se intersecten. O sea. Que de vez en cuando pase esto. De hecho. Entonces voy a empezar así. Esto. De corrido. Al principio. Puede ser muy difícil de controlar. Por eso. Atrévanse a equivocarse. Y estén tranquilos en el error. Porque lo importante. No es no equivocarse. Sino no persistir en el mismo error. Una y otra vez. Sin que se estén viendo mejoras. Entonces primero hago eso. Y uno dice como. No. Pero profe. Mira. Esto es como una clave media. Y se equivocó. No. Pero entonces ahora. Voy a empezar a rellenar. Los espacios intermedios. Entre esos trazos. Más largos. Y espero que ahí. Mi entramado. Ya tenga. No solo una gradación. Sino que tenga. La apariencia que yo le quiero dar. O sea. Si yo voy a definir la partícula. Sería algo como esto. Línea larga. Línea larga. Línea larga. Se intersectan. Y en los espacios intermedios. Relleno con. Un entramado. Que también va. Cambiando. Su. Rotación. Otra vez. Ustedes a nivel de partícula. Pueden proponer. Técnicamente. Lo que quieran. O sea. Uno puede decir. ¿Cuántas texturas hay? Claro que son infinitas. ¿Cuántas conocen? ¿Cuántas saben hacer? La respuesta. A esa pregunta. Si es finita. A veces saben. Una sola textura. Y pues eso está bien. Por eso estamos aquí. Para aprender. Pero si. Quiero insistirles. Una y otra vez. Siempre. Siempre. Definan su partícula. Antes de empezar a hacer. Una gradación. O una textura plana. Siempre. Tengan claro. Lo que pretenden hacer. Para que no empiecen. Haciendo una. Y terminando. Haciendo otra. Desde aquí. Ya estoy viendo. Esto está muy uniforme. Necesito buscar. Mi clave baja. O este ejercicio. Me va a quedar mal. Entonces. Todavía estoy a tiempo. De esa. De dar esa maniobra. Y poco a poco. Vamos soltando. Vamos aumentando. La distancia. Entre cada trazo. Variamos aún más. Su rotación. Por ejemplo. Para que algunos trazos. No se puedan acumular mucho. Esto es de mucha paciencia. Aquí. Casi no pongo trazos. Pero sigo con la misma mecánica. Detrás es que se intersectan. Entre sí. Creo que es una gradación. Que podría tener una clave alta. Mucho más clara. Pero. Como gradación. Alcanza a existir. Lo importante. Es que no hay. Parches. Y si los hay. Son muy limitados. Más o menos. En esta zona. Hagamos otra. En este caso. Hagamos una vertical. Como yo estoy viendo. De lado la hoja. Por eso es que a veces. Me quedan demasiado. Chuecas las líneas. Pero bueno. Sin dar excusas. Entonces tengo ahí ese espacio. Llenémosla con una expresión orgánica. Muy similar a la que tenía antes. Pero con rotaciones más. Más libres. Prueben. De un solo trazo. Prueben. De múltiples trazos. Jueguen. Experimenten. Y equivóquense. Dejen anotaciones. De por qué les está quedando mal. Y por favor. La razón por la que yo puedo apreciar mejor. Si me están quedando las gradaciones bien. Es porque yo me estoy viendo en la pantalla. En este momento. De cerca. A veces uno no las juzga tan bien. Extiendan. La bitácora con ambos brazos. Y juzguen así. La calidad de las transiciones. Que a veces uno no se da cuenta. Donde está dejando parches. Y como habíamos dicho. Que no haya reservas blancas. Voy a hacer aquí una trampita. Y extender esto. Pero. Lo entendí de que hay que hacerlo bien. Normalmente. Vamos a. Dar una capita adicional. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Nuevamente. Pasa con mucha frecuencia. En texturas. Hechas con. Herramientas de calibre. Muy altos. La clave alta. Es la que se siente un poco disminuida. Entonces lo ideal no es estar extendiendo. Pero para que alcancen a apreciar una tonalidad más. O un rango tonal más amplio. Por esta vez lo voy a hacer así. O sea. Lo ideal es que si ustedes dicen. Va desde. Límite. Superior. A inferior. O izquierdo y derecho. De un contorno. Pues respetemos eso. Son las once cuarenta y ocho. Hagamos una más y podemos empezar a hacer ronda de retroalimentación mientras ustedes van trabajando. O sea. Quiero que sigan. Que sigan con. Con esto. Déjenme hacer una. Una cosa más. Para que no nos vaya a quedar incompleto el ejercicio. Entonces fíjense lo que hemos estado haciendo. Primero buscamos la representación de tonalidades planas. Puede ser por frote. Puede ser por trazo. Estamos buscando poder crear diferentes tonalidades con diferentes herramientas. ¿Listo? Para irnos familiarizando con la idea de texturizar con las mecánicas de la clase. Recuerden. Que aunque no está prohibido usar lápiz. Les insisto. En que la gran mayoría de los ejercicios. Los hagan. Y los tienen que hacer. En tinta. Porque. El entramado. Así no se den cuenta. Les ayuda a fortalecer el pulso. Necesario para hacer trazo. Un trazo más. Más decidido. Sea curvo. O sea recto. Sea orgánico. O sea inorgánico. Después de eso. Estamos usando esas partículas. No todas. Algunas. Para empezar a crear. Gradaciones. Donde lo importante es que no se vean parches. Poder ver. La clave de este ejercicio. Es poder ver transiciones. Lo más suaves. Que les permita el pulso. Y el tipo de herramienta que eligieron. Otra vez. No están prohibidos los lápices. Ni el grafito. Pero. No descuiden los ejercicios de tinta. No busquen solamente gradaciones planas. Busquen gradaciones que también incluyan. Partículas que eventualmente describen texturas. Creo que todo el mundo está entendiendo eso. Confírmeme por favor. Yo no entendí muy bien esa última parte. Cuénteme. Que él. Que fue lo que no entendió. ¿Quiere que repita eso? Que lo explique un poco más lento. O sea. Fíjese. Nosotros estábamos aquí. Estábamos haciendo aquí. Texturas planas. En cada conjunto de tres. O de cinco. Es el mismo tipo de textura. En claves tonales diferentes. ¿Eso me lo está entendiendo? Sí. Listo. Seleccionamos algunas de estas. Definimos qué partícula estamos usando. Por ejemplo. Aquí la textura. Tiene una partícula. Horizontal. De trazos. Más bien. Aleatorios en su rotación. Así como aquí. Es como esa. Maraña que se va. O bueno. Como ese hilo que se va desenredando. Pues. Tienen que definir. Qué tipo de textura van a usar. Y. Una vez han definido ese tipo de textura. Entonces intentan hacer. Una gradación lineal. Que es como se llama esto. Buscando representar. Clave baja. Clave media. Y clave alta. Donde no se vean parches. O sea. No se van a ver casillas. Oscuras. Claras. O de tonos intermedios. Sino se van a ver. Tonos. Que. De manera. Muy. Muy suave. Sin diferenciación. Gráfica entre sí. Se van convirtiendo en otros tonos. De claro. De tono bajo pasamos a tono medio. De tono medio pasamos a tono alto. ¿Me está entendiendo eso? Sí. Listo. Sí. Eso es lo que estamos explorando ahorita. Pero entonces. Aquí tenemos la particularidad. De que hay texturas. Junto con gradaciones. Ustedes tienen que definir el tipo de trazo. Para cada ejercicio. Ahora. La. La fase siguiente. De este ejercicio. Es empezar a trabajar volúmenes. Pero vamos a empezar a trabajar. De manera muy suave. Yo normalmente combinaría esto. Con ejercicios de esferas. Se puede empezar a volver ya muy cargante. Al principio. La próxima semana empezamos a trabajar esferas. Por ahora. Vamos a empezar a trabajar. Cubos y prismas. La razón es que en el cubo o prisma. Al tener tres caras visibles. En la representación tradicional de los mismos. Vamos a poder tener una organización. Muy muy clara. De clave alta. Clave baja. Y clave media. La siguiente fase de este ejercicio. Es la siguiente. Dibujan el cubo o prisma. Muy sencillo. Hacen dos rombos que están proyectados. Esta me quedó en una vista. Más alta de lo que esperaba. Pero no importa. Lo importante es que no exageren tanto. Que no se alcancen a diferenciar bien las tres caras. Por ejemplo. Si alguien hace un cubo. Como esto. Pues. Eso ya. Ya está suprimiendo mucho. Dos de las caras. Mientras que aquí. Obviamente. Tengo una tercera cara que. Tiene un tamaño diferente al de. Al de la cara superior. Y la cara lateral izquierda. Pero tengo suficiente. Espacio. En las tres caras. Incluso en la más pequeña. Para poder aplicar tonalidades. Pero aquí. Vamos a agregar. Una cuarta. Que es muy parecida. A una de las tres que tenemos acá. Dijimos clave alta. Clave media. Clave baja. Entonces. Para que se vayan acostumbrando. Como por decirlo de alguna manera. A la jerga visual. De la clase. Para que sea correcta. Entonces. Si nosotros decimos. Ubiquemos una luz. Lo vamos a representar así. Un óvalo. Y de ese óvalo. Sale una flecha. Esa es la indicación. De donde está la luz. Y a partir de ahí. Van a proyectar la sombra. La sombra. En el cubo. Es muy fácil de entender. La sombra no empieza. Aquí. Y termina acá. Un error muy común. La sombra. Empieza desde la base. De todo el. Todo el cubo. Entonces aquí. Me voy a atrever a hacerlo con un lápiz. La base de este cubo. Es más o menos esto. Eso que significa. Que la sombra. Que está proyectando esta luz. Empieza aquí. Y aquí. Cuando se proyecta. Se proyecta hacia lo ancho. Eso no lo tienen que hacer en lápiz. Lo pueden hacer en lápiz antes si quieren. Para no equivocarse. Pero si quiero que me entiendan. Que si ustedes dibujan un cubito. O un prisma. Prisma es el rectángulo tridimensional. En lugar del cuadrado tridimensional. Por si alguien se lo estaba preguntando. Es incorrecto. Por ejemplo. Hacer esta proyección de luz. Hay gente que hace eso. Entonces incorrecto. Totalmente incorrecto. Otro ejemplo. De una proyección incorrecta. Tienen el cubito. O el prisma. Se quedó medio feíto. Pero igual. Bueno. Es un error. Y entonces dicen. Aquí tengo la fuente de luz. Y entonces sale. Como algo así. Dice como. No. Tiene que considerar. Las. El ancho total de la base. No solamente el. O sea. Para que no. Estoy sonando un poco enredado. La proyección de la sombra del cubo. El prisma. No es la proyección de una de las caras. Es la proyección de toda la base. Y se proyecta a lo ancho. Es decir. El punto más angosto. Es el punto de origen. En este caso. Este. Si ya lemoslo acá. Sin ir a rayar. Este. Y este. Es el punto de origen. Y a medida que se proyecta la sombra. Se tiene que ir extendiendo. Ese ancho. Confírmeme si me entendieron eso. Por favor. Sí. Sí. Prove. Entonces. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y. Por si quieren anotar esto. Sería muy muy bueno. En el cubo. O prisma. Si lo estuviéramos dibujando. De la manera más realista posible. No le deberíamos poner tonos planos. Se los deberíamos poner en gradación. Aquí está la luz. Hacemos las gradaciones. En contra de la luz. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo digo. Aquí va a ser la clave alta. Aquí va a ser la clave media. Y aquí va a ser la clave baja. Yo las puedo poner planas. Para empezar. Ahorita no lo voy a hacer. Pero podría poner las planas. Pero es mejor si lo entiendo como gradaciones. ¿Cómo van esas gradaciones? De oscuro a claro. Esta iría en esta dirección. De oscuro a claro. Esta iría en esta dirección. Y esto lo vamos a explicar con mucho más detalle. La próxima semana. Pero la luz. No solamente impacta aquí. La luz también rebota. Y al rebotar. Le alcanza a quitar un poco de tonalidad. A la clave. O a las dos zonas de clave baja. Que serían. La cara que está opuesta a la luz. Y la sombra proyectada. ¿Eso qué significa? Que aquí habría una gradación. En esta dirección. De abajo hacia arriba. Y aquí habría una gradación. De adentro hacia afuera. ¿Listo? Entonces. Se va a entender mucho más. Cuando lo rellene. Que es lo que voy a hacer. Cuando lo rellene. O cuando lo complete. Que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces decimos. Hacemos gradaciones. En dirección opuesta a la luz. Yo no empiezo poniendo información aquí. No. Yo digo. Esta es la cara. Donde está cayendo más luz. Listo. Pero aún así. En esta zona. Está cayendo más luz. Que aquí. Porque la luz está recorriendo el espacio. Como una banda. ¿Listo? Entonces. Yo empiezo acá. Poniendo mi clave baja. Hagamos la partícula más sencilla. Ahorita para no demorarnos. Puede ser esta misma. Partículas bien separadas. Y fíjense lo que está pasando acá. Ahí ya estoy haciendo una gradación. Déjenme hacer esto aquí más grande. Para que me lo entiendan. Con frecuencia. A los pelados les cuesta trabajo entender. Y cómo hago para pasar de oscuro a claro. O de clave media a clave alta. Entiendan que cuando ustedes están trabajando partículas. O cuando están trabajando grafito. Cada trazo o cada segmento del frote. Ya es en sí mismo una gradación. Si yo digo. Mire. Mi partícula es esta. Raya. 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 Pero son curvas. Yo no puedo aplicarlas solo así. Yo tendría que aplicarlas de esta manera. Desde el principio de la gradación. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Se dan cuenta lo que está pasando acá frente a aquí? ¿Me entienden lo que significa hacer como mini gradaciones para hacer una gradación más grande? Sigamos otra vez. Si esta es mi partícula. Yo puedo empezar también de pequeño a grande. De próximo a lejano. ¿Me entienden lo que estoy tratando de explicar acá? Confírmeme por favor. Siempre. Desde el mismo inicio de cada gradación. En particular en la clave alta. Donde es tan fácil añadir información excesiva. Estamos haciendo gradaciones. O sea. Uno no dice. Venga relleno un poquito en clave media. Y luego hago clave alta. Eso es hacer parches. No hacer gradaciones. Entonces otra vez. Yo empiezo con partículas que están más juntas y que son más extensas. Se van haciendo más cortas a medida que se van separando. Y ahí tengo una gradación muy suave. Muy sutil. Pues por lo menos para la herramienta que estoy usando. En clave alta. Yo en ningún momento puedo poner tonos planos. Eso es un poquito difícil de entender a nivel de ejercicio. No a nivel intelectual. Porque eso se entiende muy rápido. Pero a la mano le cuesta un poquito comprender eso al principio. Pero es más fácil comprenderlo en el prisma. Que en la esfera. Porque en la esfera. Tenemos el problema de que según la fuente de luz. Tenemos que hacer gradaciones que no son lineales. Si no es una gradación curva en esta dirección. Y otra curva en esta dirección. Otra curva en esta dirección. Otra curva en esta dirección. Pero simultáneamente está pasando. Que aquí en ambas direcciones también está haciendo gradación. Entonces al principio. Hacer una esfera bien. Es medio complicado. Sobre todo cuando la tratamos de hacer en tinta. Y vamos a tener que hacer muchas en tinta. Entonces va a ser más fácil que ustedes empiecen a trabajar. Desde cubo o prisma. Entonces dijimos que esta es la clave alta. Listo. Es la clave alta. Y ahora entonces vamos a la clave media. Y miren que yo ya marqué la dirección de la gradación. En esa misma dirección. Voy a estar dibujando las partículas. Van a ser un poco más cortas. Van a ser más numerosas. Pero también. Van a ser gradaciones. O sea otra vez. Yo no estoy haciendo esto. Mayita uniforme. Corto se va haciendo más largo y más separado. Largo se va haciendo más corto. Y de pronto más próximo. Hago mini gradaciones. Para hacer una gradación más grande. Y pilas con los contornos. Eso es algo que vamos a estar revisando. Muy de cerca. Sea que dibujen en grafito. Y en tinta. Porque no es que pueden dibujar en uno o en otro. Van a tener que probar los dos. Pero ya saben. Pensémoslo más o menos así. 80% tinta. 20% grafito. No lo voy a prohibir. Pero necesito que me entiendan que aquí estoy practicando trazo. En frote no lo estoy practicando. ¿Listo? Y de lo que más vamos a revisar. Sin distinción de la herramienta que ustedes usen. Vamos a estar revisando que no se salgan de las líneas de contorno. Que los dibujos se lean limpios. No son perfectos. Esto no es un prisma perfecto. Me quedó mejor que estos dos. Sobre todo este que quedó muy feo. Pero será un ejemplo de error. Pero tiene una lectura coherente. No se lee mal en perspectiva. Porque en últimas es una proyección de un trapecio. Y aquí es el mismo. Pero es más pequeño. Entonces tengan mucho cuidado. Si ustedes tienen un contorno. Que van a llenar con una partícula. No es válido hacer esto. Dejando reservas blancas. Eso se ve inmundo. No es válido. Que por la aleatoriedad de los trazos. Quebranten los límites de la figura. Ambas cosas están prohibidas. Y si estamos hablando de practicar el pulso. Y de fortalecer el pulso. Practicar el trazo. Pues el respeto por esas líneas de contorno. Es absolutamente importante. Entonces aquí voy a la clave baja. Si de pronto llego a sentir. Que este prisma debería tener tonos más oscuros. Lo puedo corregir. Otra vez. Si mi clave baja me quedó muy próxima a una clave media. Le diga ok. Agregamos más información. Sobre todo si tengo una gradación limpia. Eso es más que ser un ejercicio. Que toca corregir. Es un ejercicio que toca terminar. Pero si mi clave alta me quedó muy oscura. Si mi clave media me quedó como clave baja. Hay que repetirlo. Nada que hacer. Hay que atrévanse a repetir. Tantas veces como lo necesitan. Voy a decir eso. Hasta que me quede sin aliento. Porque es la esencia. Del curso. No es el talento. Obviamente el talento lo tienen. Y me lo dejarán ver. Igual que todos sus demás profesores. Pero otra vez. Esto es un ejercicio mecánico. Es de observación. De comprensión espacial. Y de moderación y modulación del trazo. Y de la presión que hacemos con el brazo. Todo el mundo está en capacidad de hacer eso. Desde que pueda mover bien sus brazos. Así que pues. Creo que no debería haber lío para nadie. Más allá de persistir hasta que las cosas salgan bien. Entonces fíjense. La clave media podría ser un poquito más clara. Pero se alcanza a distinguir bien de la clave baja. Y la sombra proyectada. Es otra clave baja en su origen. Pero tiene la distinción de la cara oscura. En que la sombra proyectada. Me puede dar una mayor amplitud tonal. Incluso yo puedo tener en la sombra proyectada. Toda la escala tonal. Y desde negro puro. Pasando por clave baja. Luego a clave media. Y luego a clave alta. Por eso es que quiero que le incluyan sombra proyectada. A los cubos. Quiero hacer esto antes de revisar sus trabajos. Porque esto es el ejercicio. Que van a estar haciendo ahorita. Y el que me presentan la próxima semana. Las cantidades y demás se las digo ahorita. Pero la esencia de lo que están haciendo. Desde este momento. Hasta el inicio de la próxima clase es. Empiezan con. Texturas planas. Y con tonos planos. Así los hagan en frote y grafito. Después buscan. Gradaciones lineales. Y después. Vamos a hacer. Sólidos. Pero los sólidos simples. Prismas. Cubos. Se vale también hacer. Pirámides. El que las quiera hacer. Pero por ahora. Solo por ahora. Quiero que concentren toda su energía. En gradaciones lineales. Miren. Siguen siendo gradaciones. Que dan una sola dirección. Próxima semana. Empezamos a trabajar. Esferas. Conos. Y otras formas. Oboides. O semiesféricas. Donde se hace más compleja. Ese trabajo de. Se hace más complejo. Perdón. El trabajo de sombreados. Por eso. Justo ahora. No quiero que estemos trabajando en eso. Coméntenme. Si me entendieron. No me hagan la pregunta. Que toca hacer para la próxima semana. Porque. Ahorita les describo exactamente. Cuántas texturas. Cuántas gradaciones. Cuántos cubos. Pero entiéndanme. Explíquenme. O. Confírmeme. Más bien. Disculpen. Si me están entendiendo. Textura y tono plano. Luego gradación lineal. Luego sólido. Inorgánico. De bordes rectos. Confírmeme. Si me entendieron eso. Por favor. Me perdí. Profe. ¿Qué te refieres con sólido inorgánico. De bordes rectos. ¿Al prisma? Prisma. Pero también se vale. Bueno. Eso es más cubo. Prisma. Entonces. Es alargado. Sea vertical. O sea horizontal. Esto no lo he hecho. Pero también es válido. Un prisma horizontal. Pero no son las únicas figuras. Inorgánicas. De bordes rectos. Porque alguien podría decir. No. Mire. Yo quiero hacer esto. Base. Romboide. Pero aquí es ancha. Ok. Entonces tiene una pirámide. No hay lío. Pero igual. Las gradaciones aquí. Se seguirían expresando. Como gradaciones lineales. También lo pueden hacer a la inversa. Alguien podría decir. ¿Y qué pasa si yo trabajo esto? Eso también es válido. Pero lo importante es que ahorita. Solo por ahora. Nadie vaya a empezar con esto. O nadie vaya a empezar con esto. Por ahora no. ¿Listo? De pronto alguno de ustedes ya sabe hacer eso. Y lo quiere ir practicando. No hay lío. Pero. Como el estándar para el grupo es. Imagínense objetos. Que estén hechos. De manera. Por decirlo así. Industrial. Que no tengan. No tengan una mayor variedad. ¿Para qué? Porque es que ya eso es. De por sí. Lo suficientemente. Complicado de controlar. Y se van a dar cuenta. Que cuando ya nos vamos. A sólidos. Esféricos. O semiesféricos. O voides. O que sean ensamblajes mixtos. Se vuelve muchísimo más complejo el tema. En este momento. ¿Qué es lo que nos permite? La persona que hizo la pregunta. ¿Me confirmas tu nombre? Por favor. Para que no sea tan informal esto. Fabiana. Fabiana. La razón por la que quiero que manejen. Sólidos. De bordes rectos. Es porque ustedes van a poder decir. En cualquiera de estos. Por ejemplo. Clave alta. Clave media. Clave baja. Y la sombra proyectada. Tiene toda la escala tonal. Así pueden entender. Cualquiera de estas figuras. Entonces se pueden. Se vuelve una excusa. Para practicar pulso. Practicar tonalidades. Practicar gradaciones. Y pueden llegar. En una mejor situación. A enfrentarse con. Ensamblajes complejos. Esferas. Ovoides. Formas orgánicas. Que son mucho más desafiantes. ¿Listo? Confírmeme si me entendieron. O si alguien más tiene alguna pregunta. Yo, profe. Yo tengo otra pregunta. Confírmeme tu nombre, por favor. Lorena. Lorena. Cuéntame. Profe. Pues digamos. Lo de las tonalidades. Ahí. Hasta ahí. Entendió. Que pues dependiendo. A uno como. Con la mano. Pues así. Le sale un tono color. ¿Me hago entender? No. No. Espérame. Eso no te estoy entendiendo. Ahorita no estamos trabajando color. Estamos solo trabajando tonos. Altos, medios y bajos. Pero en color. No vamos a trabajar en clase. Todo lo tiene que empezar. En blanco, gris y negro. Ahora sí. Dime tu pregunta. Fue lo de las texturas. De esas figuritas que tú hacías. En los cuadraditos. Yo eso no entendí. Ok. Mira. Hagámonos aquí un par más. Antes de. Tentar hacer feedback de trabajos. Cuando ustedes van a empezar a trabajar. Gradaciones. Es buena idea que. Trabajen también texturas. Entonces. Hagamos aquí un ejemplo de las tres cosas. Aquí tengo. Casilla cuadrada. Aquí voy a hacer. La gradación lineal. Y aquí. Voy a hacer. El prisma. O cubo. Voy a ver que me sale. Hagamos prisma horizontal. Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo exploraciones graduales de las tres cosas. Aquí hay algo de error. Pero ahorita con la sombra proyectada. Vamos a corregir eso. Promesa. Entonces. Primero que todo. Tienes que definir. Lorena. La partícula de tu textura. Entonces. Por ejemplo. Aquí yo voy a decir. Voy a hacer una textura que tenga. Trazos curvos. Que se van entrelazando. De manera. De manera. Libre. O sea. Como que. Mi trazo puede. Ser esto. O ser esto. O ser esto. O ser esto. O ser esto. Puede ser más largo. Puede ser más corto. Pero va formando un tejido. En este caso. Orgánico. Orgánico. Porque tiene una apariencia que puede recordar. Pelaje. Puede recordar. Tal vez escamas. No se va a ver. Como un patrón. Por ejemplo. Industrial de tela. Entonces. Esa va a ser mi partícula. Y yo la. La voy a explorar. Primero planita. Eso es lo que estaban. Así. Lo que estábamos haciendo justo al principio del ejercicio. Entonces. Yo digo. Listo. Mi textura. Por ejemplo. En clave media. Se vería así. Todo el mundo. Otra vez. Yo no les voy a hacer tanto spoiler. Ahorita les explico. Con pelos y señales. Cuántas. Las condiciones. De tamaños. Toda esa vaina. Pero todo el mundo va a tener que explorar. Un catálogo. De texturas orgánicas. Y de texturas inorgánicas. Y todo el mundo va a tener también. Que hacer. Al menos. Una cierta cantidad de pruebas. De gradaciones lineales. Y luego. De. Gradaciones lineales. Aplicadas. A un sólido simple. De borde recto. Si o si. Todo el mundo va a tener que hacer eso. Pero entonces. Al principio. Definimos. Qué. Textura. Quisiéramos trabajar. Por eso les digo. Primero hacemos un diagnóstico afuera. No sé. A veces querrán trabajar esto. O querrán trabajar esto. O querrán trabajar un trazo. Como más en zigzag. Zigzag recto. Zigzag curvo. Pueden trabajar un entramado. Un poco más tradicional. Pueden trabajar. Realmente pueden trabajar. Lo que ustedes prefieran. Definan qué es. Y van sacando esas casillas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me estás entendiendo eso? Sí señor. Ahora. Una vez tenemos esto. Tenemos que. Poder hacer. No solamente. Texturas planas. De tonos. Altos. Medios. O bajos. Sino. Representar la escala tonal. Ese espectro de la luz. Y de la sombra. Sin color. Usando la partícula. O las partículas. Que nosotros. Elijamos. Entonces voy a seguir. Usando esta partícula. Para hacer mi primera gradación. Mis trazos van a empezar. Pequeños. Y muy juntos. Se van a ir haciendo. Más grandes. Y más separados. Otra vez. Yo favorezco. La expresión orgánica. Porque es. Relativamente fácil. De controlar. Pero. Ustedes van a tener que explorar ambas. Y se darán cuenta. Que les gusta más. O que les sale más fácil. Lo que tiene una apariencia más regular. Como de patrón. Como estampado. Como industrial. O lo que se hace. De manera más libre. Y más aleatoria. Van a tener que probar las dos. Sí o sí. Entonces fíjate Lorena. Que yo aquí. Estoy buscando. Hacer una gradación. Que vaya desde el extremo de negro. Hasta. No blanco. Pero si un gris. Muy clarito. También te puedes dar cuenta. Que a medida que mis trazos. Se van extendiendo. Se van haciendo más rectos. Pues. Si eso se ve consistente. Entonces lo dejamos así. No. No es un problema. Lo importante es que. Te des cuenta. Que estoy. Buscando representar. Clave baja. Clave media. Clave alta. Toda. La escala tonal. Porque esto. Es. Suele ser un. Un tropiezo en la clase. Lo que quiero decir es que. Entender tonalidades separadas. Es muy fácil. Entender texturas. Es fácil. Aunque a veces. Los chicos son un poco tímidos. Para trabajar texturas. A veces uno viene solamente. Con la maña de hacer esto. Eso es normal. Pero entender. Físicamente. Cómo hacer una gradación. Al principio nos puede dar problemas. Por eso vamos a estar practicando mucho. La gradación lineal. La esfera. Consiste en gradaciones todavía más exigentes. Que no son lineales. Sino son curvas. En ambas direcciones. Son curvas. Que recorren a lo ancho. O bueno. En la esfera. No. Recorren de manera lateral. Horizontal. Y de manera lateral. Vertical. Entonces. Hacer esto simultáneamente. Es más complicado. Por eso vamos a estar trabajando. Esta dirección. O podría ser esta dirección. Como lo quieras trabajar. Para las texturas. Vamos de oscuro a claro. O de claro a oscuro. ¿Me entendiste eso? Sí señor. Listo. Entonces. Cuando hayas hecho suficiente práctica. De gradaciones lineales. Con tus texturas orgánicas. Texturas inorgánicas. En tinta. En lápiz. No tienen que ser ejercicios muy grandes. Pero sí que los repitas. Hasta que tengas algo de confianza. Otra vez. También estoy hablando con Talmai. Estoy hablando con Simón. Estoy hablando con todos ustedes. Sea que su ejercicio. Sienta que les está quedando. Mejor dicho. La machera. O que todavía tengan inquietudes. Hay que repetir mucho las cosas. Y tener paciencia. ¿Listo? Porque aquí. Fíjense ya. Ya el nivel de dificultad. Que le estamos añadiendo a esto. La semana pasada era. Si yo tengo una forma. Así. O tengo una forma. Que de pronto es un poco más elaborada. Bueno. Usando. Dos tipos de líneas. Se vuelve una representación 3D. Todo el mundo puede entender eso. Y como que todos estamos. Jugando a lo mismo. Pero ya en este momento. Estamos diciendo. Orgánico e inorgánico. Que va representando luz. Y después representa luz y volumen. O sea. Ya le subimos varias veces. El nivel de dificultad a esto. Pero toca. No podemos pasar. Por ejemplo. Una clase. Una semana. No solo una clase. Haciendo solamente. Texturas planas. Sería. Chévere. Si pudiéramos hacer eso. Pero como hay tantos temas de clase. Tenemos que ver volumen. La próxima semana. Podemos empezar a hablar un poco también de composición. En la semana 4. Sí o sí. Esa semana es solo composición. Hablamos de encuadres. Hablamos de ubicaciones de cámara. Hablamos de un poco de formatos. Entonces. Hay tantas cosas que tenemos que empezar a compactar algunos temas. Y comprometernos a practicar mucho. Entonces. La textura plana. A la gradación lineal. Y ahora. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestros volúmenes simples? Cubos. O prismas. O pirámides. Que también son válidas. Vamos a aplicar. La clave alta. Que es clara. La clave media. Que son tonos intermedios. Y la clave baja. Que es oscura. Nosotros siempre. Yo aquí ya elegí dónde está la luz. Pero por si acaso recordémoslo. Cuando elegimos la ubicación de la luz. Representamos con un óvalo. Y con una flecha. Eso. Búsquense ejemplos de storyboard cinematográficos. Así es como se hace eso. Entonces. Para que se acostumbren. A eso de una vez. A veces también le dicen fuente de luz. O algo así. Pero pues. Eso no lo vamos a hacer. Usando la misma partícula. Aquí va a ser clara. Entonces. Algunas curvas. Muy corticas. Que se vayan soltando muy rápido. Soltando me refiero a que se van separando. Se van haciendo más cortas. O se van haciendo más. Más largas. Se van haciendo más distantes. Se van haciendo más. Delgadas. Lo que me permita. Hacer mi herramienta. Y ahí. Dejo. Mi. Clave alta. Que está en la cara. A la donde le llega más luz. Es decir. En este cubo. En este prisma. Tenemos una cara clara. Una cara intermedia. Una cara oscura. Y tenemos la sombra proyectada del objeto. La sombra del objeto. No es ni oscura. Ni media. Ni clara. Sino tiene más rango de tonos. Entonces aquí decimos. Cara clara. Aquí tenemos una cara. Una cara. Intermedia. Pero que también. Es una gradación. Y esa gradación. Va de oscuro a claro. Pero no de negro a blanco. Va de un gris. 60 por ciento. A un gris. Que puede ser. 30 por ciento. 20 por ciento. Agrego algunas partículas más. Y ahora voy. A la cara oscura. El mismo tipo de partícula. Aquí tengo la libertad. De repetirla. Mucho más. Y como decimos. En la cara oscura. En este tipo de sólido. La gradación. No sería. Inclinada. Sino sería vertical. Entonces. Empiezo muy oscuro. Casi negro. O bueno. No tienen que. Clave baja. Puede ser. 60. 70 por ciento. De. De negro. En este caso. Pues lo hice como 90 por ciento. Pero. Se va haciendo claro. Pero no llega a blanco. Podemos pasar por ejemplo. De 90 por ciento. De negro a 60. 50 por ciento. Que se entienda. Que es la cara. Que está opuesta. A la luz. Cuéntame si me estás entendiendo. Hasta ahí. Sí señor. Listo. Entonces dijimos. Que la sombra proyectada. Del objeto. Muy importante. Por si quieren anotar esto. Chicos. En sus bitácoras. Sería bueno. La sombra proyectada. Puede tener diferentes tonalidades. La próxima semana. No empezamos con esferas. O sea. No empezamos dibujando esferas. Empezamos estudiando. Las partes de la luz. En la esfera. Es la figura perfecta. Para estudiar. Más que solo. Claro. Medio. Y oscuro. Entonces por eso. Lo vamos a diferir. Hasta la próxima semana. Pero si es importante. Que entiendan. Que la sombra proyectada. En este caso. Que es un caso. Como más bien. Abstracto. Va a representar. Todas las tonalidades. Pero uno puede tener. La sombra proyectada. Que sea completamente oscura. La sombra proyectada. Puede ser. Muy clara. Por ejemplo. Miren la sombra. La sombra proyectada. Que deja mi antebrazo. Y mi mano sobre el papel. No es negro. Es un tono. Ligeramente más oscuro. Que el papel. Porque tengo una ventana. Muy grande. Allá. Pero. Además de eso. Tengo una luz. Que está llegando. Desde la parte superior. Entonces. Todo el ambiente. Se está bañando. De dos fuentes de luz. Por lo menos. Que están rebotando. Así que. No quiero que se mentalicen. A que la sombra proyectada. Es negra. O que es blanca. O que tiene el rango tonal. No. En este caso. Vamos a tener. Una fuente. Una sombra proyectada. Que empieza en negro. Y termina en blanco. Para efectos de este primer estudio. Entonces. Empieza en negro. Se va aligerando. Poco a poco. Hasta. Difuminarse. Completamente. Por la luz. Pero la próxima semana. Que estudiemos fuentes de luz. Y a medida que incluyamos. Más de ese tema. Porque eventualmente. En perspectiva. Toca. No solo recuperar el tema. Sino profundizarlo. Entonces. Hablamos de. Luz atmosférica. Luz de rebote. Hablamos de. Sombra proyectada. Sombra dura. Sombra suave. La diferencia entre. Luz directa. Y luz difusa. Diferentes condiciones. Climáticas y atmosféricas. Cuando ya estemos haciendo. Escenas. Entonces. Pues se van a dar cuenta. Que no podemos. Quedarnos con una maña. En la sombra proyectada. Pero por ahora. Está bien. Que esto. Sea. El rango completo. Entonces. Otra vez. Una cara clara. Clave alta. Una cara intermedia. Clave media. Una cara oscura. Clave baja. Y la sombra proyectada. Va a tener. Muchas más tonalidades. Lorena. Confírmame por favor. Si me entendiste. Sí señor. Muchas gracias por la explicación. No hay problema. Y ya saben. No teman. Pedir explicaciones. Porque. De eso se trata. Y yo sé que. Yo trato de explicar las cosas claras. Pero. Yo hablo sin parar. Y eso a veces. Crea confusiones. Este es el proceso. Que ustedes van a hacer. Desde este momento. Hasta la próxima semana. Las cantidades. Se las digo. Ahorita. Listo. Pero. Pasemos. Ahora. Al. Déjenme apagar. Mi webcam. Un momento. Y quiero que pasemos. Por favor. A. A mi pantalla. De Photoshop. Donde vamos a revisar. Un par. De sus trabajos. Déjenme apagar. También el micrófono. 30 segundos. Mientras vuelvo a organizarme. Ya regreso. El micrófono. Ciencias. Gracias. Gracias. Muy bien, ya estoy aquí otra vez. Entonces vamos a empezar a revisar sus trabajos. Tengan presente que mucho de lo que se dijo durante calentamiento, práctica e incluso el tema de formas, pues ya resume el feedback. La idea es que no sea una experiencia muy repetitiva ni que sea muy extensa. ¿Listo? Porque como les digo, a veces esto es una situación mía que a veces, como me gusta mucho hablar de imágenes y todo eso, pues se puede volver muy extenso el feedback y pues esa no es la idea. Esa no debería ser una fase pasiva de la clase, pero a veces lo es y es por situaciones mías. Entonces voy a tratar de controlar eso al máximo. Vamos a volver a presentar pantalla. Confírmeme, por favor, que pueden ver mi pantalla, donde en este momento también está a la vista la escala tonal. Sí se ve. Listo. Entonces vamos a revisar, vamos a hacer una revisión, vamos a hacer una revisión general. Pero en mi momento que hay algo aquí que me está causando algunas molestias de audio. Permítanme antes de empezar con esto. Muy bien, entonces aquí tengo sus trabajos. Juan Camilo, su trabajo ya quedó subido. Ah, sí, no te interrumpí antes, pero sí. Fresco, fresco. Entonces déjeme refrescar esto. ¿Y quedó ahí en la misma ubicación, carpeta semana 2? Sí. Listo. Entonces, Sota, Juan Camilo, semana 2. Muy bien. Entonces vamos a poner esto aquí de una vez. Juan Camilo, Sota. Ok. Y una pregunta. Santiago Tobar y Mitsuo Sánchez están presentes. Miremos. Santiago Tobar no está. Y Mitsuo Sánchez tampoco. Ok, entonces ellos quedan pendientes. Me comunicaré con ellos a ver cómo está la cosa. Muy bien. Eventualmente pues yo voy a organizar esto en un formato como más amable. Pero por ahora el Excel es más que suficiente. Aprovechemos de una vez. ¿Alguien no tiene todavía correo institucional? ¿De los que están presentes? Supongo que todos lo tienen. De hecho el único... Profe. Cuénteme. Yo soy Zahir y ya me habilitaron el correo institucional. Excelente. Entonces porfa asegúrese de mandarlo a... De mandármelo al correo. ¿No? Solo... Este es mi correo ya. Y con eso ya quedamos al día. Si usted se da cuenta Zahir, para acceder a la carpeta compartida no necesita tener correo institucional. Entiendo que para entrar a la plataforma de la Tadeo incluyendo Avata si lo necesita. Avata. Pues ustedes se dieron cuenta. Yo lo actualicé más tarde de lo esperado. Pero pues estaba cambiándome. No les puedo pronunciar que lo voy a actualizar cada semana. A veces yo me tomo dos semanas para compilar ese material. Pero ya se dieron cuenta de la dinámica de comunicación en la clase. Se les envía el video de la clase y no se les va a enviar el domingo. Frescos. Termina la clase. Compilo el material. Que el material siempre queda pesando como 100 gigas. Lo pongo a exportar en mi portátil. Y ese material, si puedo, está mañana en la tarde o mañana en la noche. Pero la idea es que de miércoles a viernes salga el recordatorio de cuál es el trabajo para semana 3, semana 4. Con ejemplos. Voy a tomar algunos de los ejemplos del caballete. El video de la clase con la explicación verbal detallada para que nadie se pierda. Que nadie pueda decir, a mí no me avisaron. Yo no sé qué era lo que tocaba hacer. Y pues las personas que me han escrito se dan cuenta que yo no me demoro demasiado en responder. Las personas que tuvieron algún problema, aunque creo que solo fue una persona. Laura Sarasal, creo que pues, o creo no, tú pudiste subir bien tu trabajo. Igual gracias por el aviso que ahí fue que me di cuenta que algo pasó. Promesa, yo no le moví nada a eso, pero algo ocurrió. Y la carpeta quedó por fuera de bocetación como si fuera un acceso directo. Fue una cosa rarísima. No sé si de pronto fue que alguno de ustedes molestó con eso. Pero por si acaso, pues, porque no me ha pasado con ninguna otra carpeta. Entonces, pues, para carpeta de semana 3 no debería haber ningún problema. En este momento todos están apareciendo. Si yo paso aquí a mi unidad. Fíjense que en mi unidad, en mi unidad, perdón, todos, todos, todos aparecen en bocetación grupo 1. Y así es como está apareciendo la carpeta de semana 2. O sea, la carpeta de semana 2 está realmente aquí. No tengo ni idea por qué pasa esto. Porque yo ayer revisé. Yo no moví, no arrastré nada, no moví nada. Ni idea, pero por ahora, pues, no más controversia. Fíjense que la carpeta de semana 3 ya está ahí. Es una carpeta común y corriente. Así que no debería haber ningún problema con la subida de sus archivos para semana 3. ¿Listo? Entonces, hagamos una revisión rápida. Dejamos las notas de una vez. Entonces, si alguien necesita controvertir, por supuesto, hágalo. ¿Listo? Yo no les puedo prometer ni que sea madre, ni que vengo aquí a ser como el rompedor. A mí lo que me interesa más sobre todo es la retroalimentación. Pero no puede ser 5 minutos por persona porque entonces nos va el resto de la clase solo en esto. Entonces, pues, vamos muy al grano. ¿Listo? Vamos a procurar ser muy eficientes con eso. Pero, por supuesto, si alguien dice, oiga, profe, pero entonces, ¿cómo así? O sea, todo bien. ¿Listo? La idea no es 3 o 4 así como de capricho. Si no, expliquemos con brevedad, pero con claridad, qué es lo que se está apreciando aquí. Qué funciona, qué no funciona. ¿Listo? Entonces, empezamos por Juan Camilo Aldana. Juan Camilo... Ah, no, es Juan Carlos, ¿cierto? Qué pena. O es Juan Diego. Que ahí me... Espérame, yo tengo mi lista. ¿Por qué estoy preguntando esto? Juan Carlos. Qué pena por la confusión. Yo memorizo sus nombres rápido. ¿Juan Carlos me confirma si está presente? Sí, lo he visto, hermano. Entonces, se nota en leguas que los ejercicios no tienen boceto previo. Entonces, por ese lado, no hay problema. Yo creo que si alcanzamos a tener, hermano, un poco el lío de referencias que de pronto se salieron de las manos, en algunos casos. No los voy a demorar mucho y de hecho no voy a hacer presentación en Photoshop para absolutamente todos los trabajos, pero sí me gustaría aclarar un par de cosas para todo el grupo. Cuando ustedes vayan a trabajar una figura que se pueda leer como un tubo, que se proyecta en el espacio, o sea, no cuando estamos trabajando esto. Wow, qué... Ah, no, perdón. Es que estaba haciendo un demo de otra cosa antes de que ustedes llegaran, por eso me salía un S, un trazo diferente. Entonces, F5, cuadro aquí rápido, listo. Entonces, cuando ustedes no van a hacer una figura que sea un cilindro o un tubito que está más o menos estable, sino cuando van a hacer una figura que está, por ejemplo, grande al estar cerca de la cámara, pero que se está moviendo en el espacio, se está alejando en el espacio. Entonces, aquí es absolutamente imperativo que las envolventes tengan un comportamiento similar. Entonces, ya saben, yo no voy a detenerme con absolutamente todos para indicar lo mismo, pero les dejo el recordatorio para que vayan evolucionando los ejercicios posteriores. Entonces, vea si empezar por la longitudinal le sirve, si no, empiece con la primera transversal, que puede y debería ser un óvalo. Entonces, desde aquí manda su longitudinal y se asegura que en lugar de sentirse que está recorriendo de lado el objeto, lo está recorriendo en profundidad. O sea, que si nosotros lo hiciéramos como una cinta en lugar de como un hilo, esa línea tendría no solamente esta dirección, sino tendría este comportamiento al proyectarse hacia la profundidad. ¿Me entiende lo que le estoy indicando ahí? Sí. ¿Listo? Pero entonces fresco. O sea, esto, esto, estoy seguro que si yo le pidiera hacer esto, usted lo saca mejor ahorita, pero entonces ya entender la ardilla, que además, no sé si ustedes se dieron cuenta, todos están haciendo un ejercicio de abstracción y de síntesis visual. Un personaje o una figura que tiene pelo o escamas o plumas o algún otro elemento que ustedes no solamente no necesitan, sino que les interrumpe la vista. Ustedes tienen como que imaginárselo en plástico rasurado. Eso es un ejercicio interesante, pero hay que insistir en él, mejor dicho. Los trazos se los veo muy duros. Hay que practicarlo mucho más. Entonces ya sabe lo que habíamos dicho de la, por ejemplo, la retícula de óvalos, si eso le sirve. O practicar. Hay un ejercicio que yo no pido que lo hagan para la clase como un trabajo calificable, pero que puede servir, que cogen una página entera y la llenan de trazos curvos. O sea, una página termina creando una textura como de este tipo, solamente para ir soltando la mano. Como sea que usted lo entienda, pero la clave es el trazo ovalado. No solamente dibujar el óvalo, Juan Carlos, sino un trazo que se sirva de esa forma. ¿Listo? Un trazo recto también es difícil, sobre todo. O sea, yo aquí estoy haciendo trampa, pero aquí no. ¿Listo? Eso también tiene dificultad, pero el asunto es que mucho de lo que nosotros vamos a necesitar hacer para la clase debe ser orgánico. No por gusto del profesor, no por hacer cartón ni nada de eso, sino para que tenga fluidez y para que tenga una mejor lectura. Entonces, practique todo lo que usted pueda que le ayude a optimizar esa representación de curvas. ¿Listo? El, 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 ¿cómo decir esto? Como el, el canal o la, la carrilera, la, la seguidilla, la cenefa de óvalos. Aquí también, este ejercicio también se puede, obviamente estoy hablando con todos, ¿no? Se puede hacer también como si fuera un, como un slinky que se está abriendo y luego se vuelve a cerrar. ¿Sí? La retícula que habíamos hablado, el hacer la cruz o la X y luego animarse a hacer así le quede rechueco el, el óvalo. Pero eso, esa, esa, es una habilidad puramente mecánica. Necesitamos construirla y adquirirla pronto. Pronto podría ser dos meses. Pero en últimas dos meses de trabajo continuado no es lo mismo a que en algún momento el que sea, no estoy hablando solo con Juan Carlos, diga como que ya esta es la línea que es y nada más. ¿Listo? Se nota muchísimo que en este momento el, el trazo empieza como a temblar. Y ese temblor es producto de estar dibujando probablemente por primera vez en, en línea, línea, eh, ¿cómo se dice? Línea permanente. Entonces, hágale todo, todo lo que pueda. ¿Listo? Tenemos 10, tenemos 20, tenemos 30. ¿Listo? Entonces nada hermano, ánimo. Que la idea es que usted pueda decir, esto pronto se me queda corto. ¿Listo? Voy a empezar medio pasito para el inicio del, para el inicio del curso. Pero no cuenten con que siempre va a ser así. O sea, con todo respeto, sin querer meter miedo ni, que yo no soy, créanme, yo no soy así. Si me conocen en persona, yo no puedo decir que yo sea don simpatías, pero a mí lo que me interesa es lo práctico. Por eso yo nunca voy a venir aquí a meterme en la rancho a alguien. Pero para que me entienda, en segunda semana aumenta la dificultad. Y así también aumenta el criterio de evaluación. O sea, que esté completo y que cada vez se vaya viendo más calidad. ¿Listo? O sea, y no estoy hablando solo con usted, estoy hablando con todo el grupo. Entiéndanme esto de esta manera. Este trabajo hoy merece un 3 por las dificultades que estoy señalando, pero está completo. Pero la idea es que en 3 semanas este trabajo estaría para 2, 5. Y en 2 meses estaría para 2. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo ahí, Juan Carlos? Sí, sí. O sea, que la exigencia es también que ustedes vayan acumulando aciertos, aun si los aciertos no generan dibujos perfectos. Nunca van a ser perfectos, pero que sí se note que estamos jalando todos para el mismo lado. Listo. Muchas gracias, hermano. Seguimos con, y más rápido, con... Estábamos hablando con Juan Carlos Aldana. Ahora vamos a hablar con Fabián Andrés Arias, que aquí tiene su trabajo. Entonces aquí tenemos 30, aquí tenemos 28, perdón, aquí tenemos 10, aquí tenemos 18, aquí tenemos 21. Interesante ese pulpo. Desafiante. 28, 29, 30. Y esa es su forma. Yo le perdí tanto a la pista de Dragon Ball. ¿Esta es la forma final de Freezer o hay otra posterior? Hay una versión como Cyborg más adelante, ¿cierto? Pues en la saga de Freezer es la última, pero en Super como que hay otra más. Sí, es que yo por eso fue que le perdí la pista de Dragon Ball. Es que tiene más variedades que los chicles de menta. Entonces ya era Z, ZX, y que volvió hace poco, ¿no? También como con 100 capítulos. Estos estudios de personajes están muy interesantes. Yo creo que a todo el mundo, por eso no me voy a enfatizar demasiado, a todo el mundo le puedo decir, su trazo podría ser más ágil, pero no más ágil de un día para otro. Más ágil, pensémoslo en un tiempo más extenso. Mediano plazo, diga usted, de 3 a 8 semanas. Aquí uno puede decir, sobre todo cuando se anime a hacer trazos gruesos, por ejemplo con pincel, trazos delgados, con rapidógrafo, ahí puede haber mucha más riqueza, pero hay mucha cabalidad en estos ejercicios. Lo que quiero decir con eso es que están hechos con mucha atención al detalle. Es en las líneas envolventes, sobre todo las transversales, Fabián, que me puedo dar cuenta, si yo lo pongo usted a hacer solamente óvalos, probablemente se me va a tropezar, pero fresco. Eso no es nada de nervios ahorita, solo téngalo en cuenta. Pero son estudios que están hechos con mucha atención. Y me llama mucho la atención que este nivel uno lo esperaría como en el objeto básico, pero en el objeto posterior como que de pronto se empieza a pisar, pero aquí hay un razonamiento espacial que es bastante concreto. Está haciendo pocas líneas transversales. Las longitudinales en general se le ven bien, como les digo, son transversales, sobre todo en objetos grandes, donde siento que se está pifiando, que falta el óvalo, que falta que la línea envuelva más al objeto. Pero me parece que estamos arrancando bastante bien, sobre todo cuando llegamos a personajes, se nota mucha atención al detalle de cada volumen. Muy bien. Arias. Listo, profe, muchas gracias. Todo bien a usted. Fabiana, tú tienes PDF. Ahora damos tu PDF aquí en Acrobat. Pongámoslo también en pantalla compartida. Ya saben, yo no tengo ningún lío con que sea PDF. Es un formato muy bonito. Así les voy a recomendar una cosa. No esperaba que pasara, pero ocurrió. Por ahora no voy a censurar a nadie por eso, pero para que lo tengamos presente ya como una norma de la clase, para que sea cómodo para todos. Algunas personas me mandaron imágenes que eran muy pesadas. Las voy a poder abrir, no hay problema. Pero entonces pongamos ya de una vez como límite, sus PDFs, digamos que no pasen de 50 megas. Y sus imágenes sueltas que no pasen de 10. Lo digo porque creo que hubo una o dos personas que me pasaron PNGs que se estaban pasando de 30 megas la imagen. Bien, eso no, en ese momento no me va a causar problemas, pero eventualmente me podría causar problemas de descarga al momento de demostrarlos. Entonces otra vez, yo les paso esto igual por correo, PDF que no pase de 50 megas, imágenes individuales que sean de máximo 10. Si no están trabajando todavía Photoshop o algo de eso, entonces simplemente en el escáner le bajan un poco las prestaciones, pasan de máximo a alta o algo así y no debería haber lío. ¿Listo? Muy bien, entonces Fabiana, miremos tus progresos. No hay lío con que dejes los errores. Ya sabes, y no solamente para Fabiana, dejen anotaciones de qué creen que le salió mal. Eso también es muy valioso. El trazo recto, creo que nos está dando algo de problemas, pero no es tanto el trazo recto, sino es el trazo de construcción. Se nota, Fabiana, que la mano está cayendo muy pesada al momento de hacer esas líneas que pretenden ser rectas. ¿Listo? Líneas envolventes, todo el mundo debe trabajar en eso más. Entonces yo resumo mis recomendaciones. Perdón, volvemos a través de tu PDF. Resumo mis recomendaciones que tienen que ser rápidas para no comer mucho tiempo de la siguiente manera. Practiquemos mucho esto en cualquier contexto. Puede ser en este contexto y rellenar con óvalos. Podría ser hacer la proyección del óvalo para hacer cilindros y que no tienen que ser tan laterales. Pueden ser y con frecuencia deben ser mucho más tridimensionales al lograr óvalos que sean más robustos. Pero se nota resto que necesitamos trabajar más en eso. ¿Listo? ¿Quieres hacer líneas rectas que tengan una apariencia mucho más pro? Eso también se puede lograr. Te recomendaría que empezaras a hacer mucho este ejercicio. Esto otra vez no tiene nada que ver con entregas. Esto es calentamiento. Con un solo movimiento de la mano hacer cada lado. Uno, dos, tres, cuatro. También te podría servir, aunque aquí me va a quedar inmundo porque en tablet digital es muy difícil de hacer, que no sea un movimiento para cada lado sin un solo movimiento. Uno, dos, tres y cuatro. Promesa que en papel me queda más bonito. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Listo? Entonces este nos funciona mejor. Uno, dos, tres y cuatro. Y puedes hacer otros. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y si ya te empieza a quedar mejor, entonces le puedes decir diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Pero el caso es construcciones, así sean rectángulos y trapecios. Así no les hagas predicciones en 3D, pero que sea movimiento, 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 movimiento. Si la figura ya es muy complicada o es muy extensa, entonces vamos a trazo de construcción. Uno, dos, tres. Puede hacer cuatro, puede hacer cinco, puede hacer seis. Lo importante, ya saben, es no peinar. ¿Listo? Pero quiero que se quiten de encima. No el dibujo de una sola línea, que es un dibujo muy útil, pero muy exigente. Lo que sí quiero que se quiten de encima cuanto antes, no solamente Fabiana, es línea individual hecha de esta manera. Pesadísima, 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 pesadísima. Esa es línea de rotulación. No les puedo decir que así no se pueda dibujar bien, pero no se dibuja con jerarquía visual. Nunca se dibuja con agilidad dibujando así y en este momento se les vuelve como un lastre. Es como si yo te dijera, Fabiana, quiero que corras cinco kilómetros. Y tú me dices, no, profe, yo solo sé correr dos. Bueno, entonces vamos a probar correr tres kilómetros, pero entonces te voy a poner una maleta de 10 kilos en la espalda. Es como, no, no, no. Necesitamos que el trazo de construcción, que es ágil, lo tengan en el entrecejo y el trazo individual, que también es válido, sea un trazo sin afán, pero ágil también. Esa línea como que empieza a temblarles, tienen que quitársela cuanto antes. Porque le ha pasado a más de una persona en este curso. Yo trato de corregir eso lo más posible, pero ha pasado que hay personas, por quedarse con ese dibujo, entre comillas, de una sola línea, pero dibujo rotulado, pesadísimo. Ignoran completamente la práctica de dibujo de construcción. Eso es tenaz. Quitémonos eso de encima cuanto antes. ¿Listo, Fabiana? Sí, profe. Listo. Entonces, nada, a practicarle más. Tenemos muchas imprecisiones de formas, pero vienen, son el producto de ambas cosas. ¿Listo? No sé qué pasó ahí. Si había un tachón que no querías mostrar, pues, nada, eso no es vergüenza. En personajes se alcanza a notar como más libertad, pero entonces seguimos teniendo problemas con la ubicación de esas líneas. Voy a dejar de ejemplo, y ya con eso termino, el Mickey. El Mickey, si ustedes se fijan, tiene unas líneas envolventes que parecieran estar, ustedes me están viendo en la webcam, que pareciera estar sugiriendo una transición curva desde cerca a la cámara hasta lejos de la cámara. Pero ese torso de ese Mickey es muy estable. O sea, lo que quiero decir es que ese torso lo que está haciendo es que no se está proyectando hacia lo profundo, sino que se está viendo como un volumen que descansa de una manera mucho más modesta. Eso significa que la línea envolvente tiene que ser también como un poco más estable. O sea, que sin que esté en la mitad, porque nunca puede estar en la mitad, esté sobre el tercio y que lo que nos está causando este problema, pero más que señalar un error, lo aprovecho para recordar una reflexión. Ustedes eligen qué pasa con sus volúmenes por la manera en que ubican sus líneas envolventes. Miren, si yo tengo aquí, vamos a hacer aquí otro frijolito muy corto. Listo. Y yo digo, miren, sus envolventes van a estar haciendo esto, y van a estar haciendo esto, y van a estar haciendo esto, uy, perdón, van a estar haciendo esto, y esto. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Sobre todo si yo reafirmo esto con la longitudinal. Yo estoy diciendo, tiene esta trayectoria, se está alejando de nosotros. ¿Me entienden lo que estoy diciendo ahí? Sí, profe. Pero sí, en lugar de forzar, miren lo que está pasando con las transversales. Las transversales son una gradación o una transición de movimiento lateral y a nivel de profundidad. Si en lugar de eso yo digo, no, no, son líneas más estables, sean líneas o sean óvalos, lo único que están describiendo es un objeto que está ahí, pero no se está alejando de nosotros ni se está acercando. ¿Qué se favorece en este momento? La verticalidad. Este es un objeto que trata de representar un volumen, pero es un volumen que nos está proyectando hacia profundidad. Las proyecciones en profundidad son interesantes, pero dénse cuenta con práctica, más que a nivel teórico, que es la ubicación y naturaleza de sus líneas envolventes lo que nos dice si es una vista más estable o es una vista más proyectada. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Si lo hiciéramos como óvalos, los óvalos de este objeto son básicamente el mismo óvalo según la posición, pero los objetos de este óvalo arrancan acá, van transitando hasta convertirse en óvalos más chatos y que tienen una rotación. Anímense a hacer la misma figurita estable y proyectada para que vayan agarrando el instinto de esa comprensión espacial. Es normal que nos pasen estas cosas, pero aumentemos la cantidad de ejercicios hasta que esto ya quede completamente comprendido. ¿Listo? Tenemos entonces bastantes imprecisiones en trazos. El óvalo toca practicarlo al 100, pero promesa, promesa, promesa de experiencia propia. Se corrige. Vamos a dejar por ahora en tres y seguimos con Laura Bríñez y tengo entendido que también entregaste PDF. Laura, ¿me confirmas que estamos dialogando? Laura, Alejandra Bríñez, yo te veo ahí conectada. Confírmame, porfa. Laura. Bueno, si no, entonces tengo que hacer el feedback y tú lo buscas después en video. Tenemos 4, 10, 14, 20, 24 y listo. Entonces tenemos entrega completa. Tenemos en trazo pesado y tenemos una gran cantidad de líneas envolventes. Ya me está empezando otra vez como el que entonces venga les muestro otra vez. ya se explicó acá, se explicó un poco en pantalla. Entonces el resumen es los ejercicios muestran que hay cabalidad en cuanto a el interés de construir las cosas. O sea, se nota que se está buscando ser cuidadosa, cuidadoso y cuidadosa al momento de trazar, pero Laura tenemos demasiadas líneas envolventes y tenemos líneas demasiado gruesas. Aquí tenemos una falla fuertísima de jerarquía visual. Recuerden, esto no es obligatorio porque ustedes pueden hacer volúmenes que tanto en contorno como en líneas envolventes son el mismo calibre. Sobre todo si son poquitas líneas no se suele ver mal. Si la línea no es excesivamente gruesa no se suele ver mal. Pero es mejor que sea grosor para la forma principal, o sea, grosor más alto, no es grueso sino más grueso que, más delgado que en líneas interiores. Eso enriquece mucho los dibujos y contribuye a la lectura dinámica. Que en este momento se lee todo pesadísimo. Súper, súper pesado por la cantidad de líneas porque las líneas están demasiado, demasiado estáticas y porque las líneas envolventes en lugar de abrazar a la figura se notan más como si fueran en un bajo relieve. Como que sí son curvas pero son curvas que en lugar de abrazar la figura están a veces un poquito más bajas a veces un poquito más altas. Entonces recuerden la representación de la línea o el hilo o la cinta que está yéndose a los lados opuestos de la cámara. Ahí es donde se ve la verdadera envolvente. Tenemos bastantes dificultades en este momento sobre todo por ese asunto. Entonces toca trabajarle muchísimo, muchísimo a eso. ¿Listo? Tenemos entrega completa pero tenemos muchísimas dificultades por eso vamos a dejar en tres también. Pasamos a Nicolás Buitrago. Nicolás, confirme su presencia en la clase también, por favor. Hola. Listo, Nicolás. Entonces charleamos un poquito sobre su trabajo, hermano. Y pues todo el mundo ponga atención porque otra vez creo que estoy yendo un poco más rápido de lo normal pero igual me estoy demorando más de lo que debería demorarme y no quiero demorarnos más allá de la una. Entonces, Nicolás, tenemos... Sí, señor. Ya recuerdo que era lo que yo había pensado de esto. Tenemos unas referencias que me parecen competentes a nivel de escogencia pero aquí hay dos grandes fallas. Mire lo que está pasando con la serpiente. ¿Qué línea está faltando? El que me quiera responder respóndame, no tiene que ser Nicolás. ¿Qué línea está faltando en el estudio que hizo Nicolás de esa serpiente? No, transversal. Esa que tenemos como una docena es la longitudinal que recorre. Claro, la longitudinal termina siendo una espiral. Es lo primero que vende el cuerpo. Entonces, para futuras experiencias, la cabeza vuélvala una bolita o un cono o un trapecio o un prisma. Cero ojos, lo que ya hemos dicho, cero ojos, cero detalle. Pero le concentra más trabajo a esas líneas longitudinales y transversales. Entonces, alcanza a ver un exceso de líneas envolventes aquí y allá, pero el problema principal que tenemos, hermano, es que todo es plano. Mire esa cabeza. Esa cabeza es completamente lateral. No solamente por el resultado final del dibujo. En el momento que usted dice hay transversales, no hay longitudinal, usted nos está diciendo si de pronto es un volumen, es un volumen como un celular, es un volumen. ¿Qué dimensiones se favorecen? Ancho y alto, pero la profundidad es muy plana, es muy panda. Entonces, así se están leyendo prácticamente todos sus estudios. Y lo que habíamos dicho, muy, muy rápido para no aburrirlos, hay una diferencia entre peinar la línea que está mal, entre el trazo de construcción que se empieza a ver peludo y el trazo de construcción que es trazo largo o corto y empiezo el otro y empiezo el otro y empiezo el otro y empiezo el otro y empiezo el otro. Eso se gana con el tiempo. Paciencia, sígale camellando, pero como que súbale el acelerador a eso. Solamente que yo inicio muy malas líneas. Hermano, pero eso, o sea, usted está escribiendo algo que no es un rasgo de personalidad. Eso es un error que le ha pasado a más de uno. O sea, estoy seguro que si varias personas hubieran dejado, ustedes me ven en la webcam, se hubieran dejado de dibujar trazo rotulado duro y se hubieran animado a hacer trazo de construcción les hubieran salido así los dibujos. así que es, digámoslo, normal hasta cierto punto entendible, pero ya no debería hacerlo en semana 3, en semana 5, en semana 8, en semana 10. Así que yo a todo el mundo le estoy diciendo cuando pueda haga calentamiento, dibujen un poco todos los días, separen las jornadas de trabajo para que no se hacen los dibujos de corrido. Sí o sí a trabajar trazo de construcción. ¿Listo? Es un montón de bebé. Muy bien. Nicolás, por ahora vamos con 3. Vamos a ver cómo nos va la próxima semana. Sigue Laura Chávez. Laura, confirmame tu presencia por favor. Sí, excelente. Excelente. Entonces, Laura Chávez estás con imágenes, no con PDF, entonces sigamos acá. Laura Chávez. Chávez Laura. Listo. Ok. Formas que tiemblen un poco. les falta un poco de estabilidad. Hay más líneas envolventes de las que necesitemos. Hagan la prueba a usar la menor cantidad. O sea, cuando ustedes estén repitiendo este tipo de ejercicios o haciendo ejercicios nuevos, digan sí o sí una longitudinal y dos máximo tres transversales. De pronto se van a sentir incompletos los objetos, pero intenten la misma representación con la menor cantidad posible de líneas. Laura nos falta resto, resto, trazo de construcción. Estamos con ese trazo duro. Lo acabamos de explicar. O sea, no lo digo como una recriminación, sino enfatizando la línea de construcción así al principio no les quede bien es una herramienta poderosísima porque la rotulación se achueca muy fácil. Entonces vamos a tenerle más cuidado a eso. ¿Listo? Eso y cantidad de líneas envolventes. Bien los retos que están ahí. ¿Listo? Pero entonces quiero ver que esa mano se vaya soltando. ¿Listo? Y eso, créanme, eso no pasa de un día para otro, pero pasa. Fijo pasa. Cuando llegamos a personajes, esa misma cabalidad se nos presta para que haya una comprensión razonable. Me llama mucho la atención y se hubiera podido hacer con menos líneas. El análisis del copete de Timmy, creo que se llama. Pues uno de los padrinos, pero bueno, sé el origen de ese personaje, pero en el cuerpo te estaba pasando algo similar de lo que le estaba pasando a Fabiana. Entonces cuidado con esa, como les decía, la línea longitudinal no debería ir al centro, pero si ya la llevan muy al extremo, tal vez les quede incompleta esa representación volumétrica. ¿Qué podrían hacer ahí? O repiten el ejercicio con la línea más hacia el tercio o ponen una segunda longitudinal. ¿Listo? Pero tengan cuidado con, ustedes pueden ver mi cursor, con este tipo de huecos porque falsea mucho la comprensión más bien del volumen. ¿Listo? Curiosamente los personajes que son los más difíciles son los que tienen las representaciones como más concretas, son los que me parece que tienen mejor lectura. Me parece eso muy, muy curioso. Pero bueno, cosas que pasan. De pronto la sencillez de los objetos revela más las debilidades del trazo. ¿Qué le hacemos? La entrega está completa, ¿cierto? Sí. Y en personajes ya empezamos a ver más aciertos, pero la conclusión para todo el grupo vayan soltando esa mano. ¿Listo? La clave es curva. Curva en forma de S, curva en forma de C, curva ovalada, segmento de óvalo y los entramados desde que los hagan de buena fe, o sea, de buena fe me refiero haciéndolos como con el espíritu con el que yo se los mostré. trazos que son libres pero que no son no son matachos, pues eso le suelta resto, resto el antebrazo. ¿Vamos bien ahí, Laura? Sí, señor. Listo. Entonces tenemos unos aciertos interesantes en la parte final de la entrega. Vamos, vamos por ahora con 3-3. Seguimos con Gabriela Liévano. Tú tienes PDF. Gabriela, ¿me confirmas tu presencia, por favor? Presente. Excelente. Entonces, tenemos aquí, digamos, por esto que está pasando ahí no se afanen por nada de eso. Esto fue escaneado, ¿cierto? Sí. Listo. O sea, todo bien. Ni siquiera te voy a decir cómo te recomiendo tal cosa como nada. Si pasa eso, pasa eso y ya porque la presentación está súper formal. Eso está muy bien. Entonces, ¿se nota jerarquía de trazos? Es sutil, pero se alcanza a notar. Lo tengo que decir así ya todo el mundo lo entienda. Hay que practicar óvalos y líneas curvas. Todo, todo lo que se pueda porque eso va a aumentarle la potencia a los dibujos. Tienen buena lectura. Cuando llegamos a formas más complejas, ahí sí es donde uno dice bueno, aquí hay suficientes líneas. De hecho, podría haber una máximo o dos longitudinales. Aquí ya se nos descarrió la cantidad. Sobre todo cuando llegamos aquí uno dice esto no es tanto un patico, es más la representación de líneas envolventes y simulación de volumen como el sticker de uno o dos milímetros de ancho de un pato. Por más que estén estos aquí. La razón es y hagamos esto muy muy rápido que tenemos que comprender. Es normal que estas fallas existan, pero entonces aprovecho este ejercicio de Gabriela para recordarles que no se trata solamente de perseguir una silueta. Al principio esa puede ser la manera como sacan su contorno exterior. Listo. Pero si nosotros hacemos el razonamiento en profundidad de qué es ese patico así sea la versión como de juguete que es la que voy a hacer aquí tengo que entender módulos y segmentos que se están ensamblando. O sea el cuerpo es uno el cuello es otro y la cabeza es otro. ¿Y por qué son diferentes? Porque tienen naturalezas diferentes a nivel de su representación volumétrica. O sea cuando yo voy a hacer las envolventes al piquito tengo que considerar que eso es un volumen plano. Es un volumen más achatado que una esfera pero la cabeza es por lo menos ovoide o semiesférica. Entonces cambia también dónde debo poner esas líneas envolventes. Idem con el cuello el cuello es tubular o lo puedo interpretar así y cuando llego al cuerpo el cuerpo es lo más problemático de todos porque si ustedes han visto una pechuga de pollo completa o han visto un riñón o han visto una tula cualquier volumen que no se pueda entender como una sola como un solo objeto no tiene suficiente estabilidad para decir es cuadrado es prismático es esférico entonces uno tiene que entender tiene lados más planos y tiene lados más redondos entonces uno puede decir listo yo aquí pongo mi longitudinal y mi longitudinal voy a tratar de que abrace completamente la figura pero ¿qué le está pasando a esa figura? Esa figura tiene que tener unas líneas envolventes muy robustas en los segmentos más robustos y cuando yo voy llegando a la a la a la cola se va haciendo cada vez más angosto y así también se podrían volver angostas mis líneas envolventes ¿listo? entonces ahí es donde falla la comprensión espacial pero eso al principio es natural que pase porque si nosotros decimos tengan cuidado con la silueta entonces la silueta empieza como a gobernarlo a uno hasta el punto de que ocurre lo que creo que te pasó y es que uno dice bueno entonces yo pongo líneas aquí aquí acá y luego hago esto y ahí salió la comprensión pero sin esa segmentación de módulos toda figura compleja sea edificio árbol animal personaje en movimiento incluso personaje estático se va a empezar a sentir limitado entonces no solamente para Gabriela sino para los demás chévere que persigan la silueta es el inicio de la comprensión pero una vez tengan una silueta razonable traten de entender qué hay dentro de esa silueta si ustedes fueran a hacer el estudio por ejemplo mío tendría que terminar de entender semiesfera tubo o cilindro y acá habría trozos volúmenes problemáticos como forma de costal que aquí es más angosta y aquí se va volviendo un poco más ancha y después entonces se va volviendo más angosta otra vez ¿listo? eso es con pura práctica que sale si quieres hacer la versión como más académica de ese ejercicio para terminarlo de entender búscate fotos o modelos 3D de las versiones de juguete en madera de lo que quieras representar o sea si me permiten mostrar aquí un referente y yo escribo wooden toy elephant yo siempre prefiero buscar todo en inglés la internet en inglés no es por ser elitista es un poco más un poco más robusta entonces si uno dice hagamos un estudio de volumen a esto pues ya tenemos aquí la facilidad de que la silueta está resuelta pero igual hay volúmenes aquí de pronto pues ya sale demasiado demasiado plan mira por ejemplo este aquí ya nos están diciendo cilindros o cuasi cilindros tubos volúmenes que se pueden entender como prismas entonces es una manera de simplificar un poco el problema de razonamiento espacial quitando escamas quitando sombras toda la infinidad de texturas las arrugas de la piel etcétera 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 y tú te puedes buscar las versiones de pronto de goma de pronto las versiones de en vinilo para que las cosas no sean tan tiesas pero el referente ya tiene resuelta la silueta y sus volúmenes están mucho más desnudos más descarnados para que su comprensión sea también más elemental cuéntame si me estás entendiendo ahí por favor sí listo entonces nada esto es como le vengo insistiendo a todo el mundo nada de nervios es normal que estas vainas pasen pero lo importante es que a medida que vayamos progresando vayamos quitando estos errores y esto que voy a decir no es por chiste van ingresando errores nuevos créanme que es así listo entonces nada no me voy a detener haciendo las mismas reflexiones para el perro para el gatico solo entendamos esa segmentación modular que nos va a potenciar mucho las comprensiones espaciales tal vez por eso es que los personajes a todo el mundo le están quedando mejor porque el personaje nos dice con toda claridad en contorno en color a veces en textura claramente en forma módulo 1 módulo 2 segmento 1 segmento 2 ya como que nos invita a analizar el despiece del conjunto mientras que de pronto un gato nos invita a saber una pieza completa pero no es enteramente una pieza completa chévere lo que está pasando con los personajes hay mucha más claridad pero en resumen hay un exceso de líneas envolventes y es curioso digamos aquí yo puedo decir bueno hay un exceso de líneas envolventes pero yo entiendo esa forma como de maní en su cáscara pero cuando llegamos a la cabeza de este personaje ella es la que atormenta la calaca ¿cierto? ¿cómo es que se llama? Mindy ¿Mandy? Mandy ella cuando llegamos ahí claramente aquí no tenemos solamente un exceso de líneas envolventes que no puede decir ah se excedió aquí lo que tenemos es un error y es el mismo error entendamos la cabeza como una forma semiesférica necesito repetir esto porque no quiero que siga pasando como error no solo a Gabriela sino a los demás y cuando llegamos al pelo el pelo es un volumen que tiene una complejidad mayor se puede entender como ensamblaje a partir de conos ensamblaje a partir de tubos maraña a partir de formas semicilíndricas o semiesféricas pero si no separamos uno del otro va a seguir pasando eso y necesito que todo el grupo se quite ya de encima la idea de leer como un todo partes diferentes del cuerpo si yo los mandara a hacer un estudio por ejemplo de mi mano y no me hacen separación modular en un dedo en el quiebre de este dedo en lo que está pasando con este cuando este cubre a este de acá y esto como un volumen si lo tratan de interpretar solo como silueta se les va por un barranco el ejercicio entonces cuanto antes exorcicemos ese problema de los ejercicios entonces tenemos unos en general unos buenos trazos y miremos como nos va la próxima semana con pues bueno los ejercicios de la próxima semana de pronto no revelan tanto esto pero pues si tú haces práctica por tu cuenta probablemente vas a alcanzar a ver mejoras sustanciales desde que no dejes el tema vamos con tres seis hay muy buenos bocetos pero hay unos errores graves que están haciéndole zancadilla a lo que en general es una buena entrega y muy bien presentada Mateus cuénteme si está de cuerpo presente listo respóndame con sinceridad a mí no me gusta hacer nada de eso pero usted tiene alguna vez algún profesor que haga chistes sobre su nombre por lo del rockero y todo eso está andando a lo que le estoy diciendo ok es curioso pero pues hay tanta gente que eso es inevitable que ocurra nada más la cantidad de Garcías que hay este semestre por ejemplo y semestres anteriores había como cuatro Valentinas un semestre anterior había tres Miguel Ángel en un mismo grupo mío entonces eso es inevitable pero es curioso que alguien se llame Miguel Mateus ok creo que él se llama Mateus os firma así porque se cree muy sui generis listo aquí tenemos algunos objetos que están bien representados hay otros que flaquean un poco más a nadie le voy a esperar que me haga un círculo perfecto más bien les daría la recomendación si van a hacer círculos hagan el trazo con un compás si quieren cuando lleguemos allá por ejemplo para esferas pueden trazar con un compás como la maqueta cuando sean ejercicios de tinta pues es difícil tener un compás con adaptador para tinta y no se los voy a pedir pero entonces hagan un aguacate hagan una manzana en lugar de tratar de hacer una bola porque se va a notar mucho menos pero pilas con estas envolventes está flaqueando mucho en la envolvente que de verdad abraza la figura y digamos este estudio de aquí que es como uno de los más competentes me llama mucho la atención la figura chévere que la hubiera podido completar no dejen que les pasen este tipo de cosas eso para futuras experiencias no debería ocurrir a nivel de composición jamás debería ocurrir pero fíjese que aquí claramente hermano están faltando por lo menos uno o dos de estas puso tal vez suficientes longitudinales tal vez más de las que debería poner pero están faltando las de la esfera y las de los conos entonces termina siendo una silueta interesante un ejercicio que pudo ser como mucho más contundente que los anteriores pero que igual está quedando incompleto tenga mucho cuidado con eso listo a nivel de construcción de silueta hay bastantes bastantes fallas entonces otra vez vuelvo a lo que acabo de decir pero le doy un ligero twist no solamente hacer el análisis en cuanto a módulos ensamblados sino empezar la construcción no como una silueta sino como un ensamblaje de módulos que usted diga en lugar de tratar de controlar la silueta de toda esta vaina trate de controlar la silueta como de el prisma de bordes redondeados que sería uno de los auriculares wow que pasó aquí espera un momento que creo que ya sé que pasó acá doy clic vuelvo aquí otra vez y sí tonterías de de photoshop entonces que usted diga yo voy a controlar este módulo que lo puedo entender como semiprismático ¿sí? porque al momento de ubicarle esos envolventes podría estar pasando algo como esto pero entonces lo que queda es tubo uno tubo dos ese despiece hermano le va a ayudar mucho mucho más a que su comprensión aumente ¿listo? porque la verdad los ejercicios están bien flacos a nivel de calidad con todo respeto se lo digo están ya desde la forma misma hay mucho tropiezo ¿listo? entonces para que eso lo evolucionemos más yo no tengo lío con que hagan segmentos de personajes pero otra vez tenemos una un exceso de ciertas líneas en este caso transversales tenemos unas ausencias de longitudinales que son muy marcadas usted puede decir pero profe mire hay una hay dos y hay tres y yo le digo sí pero ninguna está en el tercio si va a poner más de una ponga una en el tercio ponga otra de pronto en un quinto en una sexta parte pero ayúdenos a envolver mejor la figura está dejando unos huecos grandísimos dentro de las siluetas entonces es curioso ese exceso mezclado con falencia ya hablamos de la cabeza entonces no nos vamos a repetir ahí recuerden la silueta no puede ser solo de la cabeza hay que separar la cara de pronto las orejas los cuernos el casco la cachucha si están haciendo un animal antropomorfo la trompa tiene que ser un segmento separado un módulo separado o no su comprensión va a flaquear pilas pilas ahí hermano listo que si está curioso que en las figuras finales como que aumenta aumenta pero las figuras iniciales de esas primeras 20 están bien 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 débiles y como dependió tanto de cajas entonces cuando la primera le quedó mal todas las demás se le descarrilaran también entonces aquí tenemos una acumulación mayor de fallas vamos a ver cómo nos va la próxima semana si quieren hacer más ejercicios y mostrarlos para hacer correcciones no hay ningún problema pero entonces pilas porque aquí no tenemos una entrega completa con algunas fallas aquí si tenemos un tropiezo fuerte y la nota tiene que reflejar eso cuéntame si me entendió eso porfa si, si lo entendí listo entonces vamos ahora a dejar solamente comentarios muy individuales no vamos a problematizar más porque si no entonces va a demorar mucho esto y no los quiero que no pase de 10 minutos tal may usted entregó pdf ah no entonces listo 10 17 23 le entiendo que usted me diga que hubo unos que les quedaron usted me está mostrando aquí 30 pero me dijo que hizo más pero igual se está insistiendo en en varios errores recurrentes pero el más importante es ese trazo tan duro suelte esa mano todo lo que pueda y antes o sea mejor dicho pase un par de horas solamente practicando óvalos y proyección de óvalos óvalos y su construcción como huevitos o frijoles ó cuasi esferas y hasta que no sienta que ha dado un par de pasos en esa dirección no retome personajes próxima semana no son personajes ni nada de eso listo entonces para que tengamos eso presente esto está completo el trazo está re tímido o sea me imagino cuánto tiempo se está demorando haciendo cada cosa que de pronto usted me dice 5 minutos 3 minutos pero es mucho ese que está mostrando allí justo ahora ese es de Sánchez perdón pero entonces nada toca volver a los primeros absolutos principios hasta que usted tenga la facilidad de hacer no sé por qué pero cuando leo el rapidógrafo como suave la línea no sale con la misma intensidad o sea el rapidógrafo tiene que estar lo más erguido posible si no no les funciona bien pilas con eso si si al o sea otra vez no tiene que estar exactamente a 90 grados pero hay un momento en el que ya una inclinación parcial empieza a limitar la calidad de la línea entonces nada tienen que tienen que tratar de mantenerlo lo más erguido posible complementen con bolígrafo negro ya saben que no está prohibido pero el bolígrafo negro permite ciertas mañas entonces puede ir variando ahí mientras va ganando más confianza y si todavía la línea no le da como puede hay otra opción que ustedes tienen que es aumentar un poco la velocidad subiendo el calibre de la línea ¿con qué está trabajando ahorita usted Talmay? pues estaba yo usé un rapidógrafo 0.5 entonces suba por ejemplo a 0.7 consigas incluso un 0.9 y trate de dibujar un poco más rápido o incluso trate de hacer los trazos lo más suave que pueda con un calibre tan grueso a ver si eso tiene algún impacto en su en su calidad de dibujo ¿listo? les doy una aclaración porque de pronto las personas que ya se calificaron si tienen que irse o algo entonces muy rápido déjenme vuelvo a poner mi webcam en pantalla completa esto no tiene ningún esto no tiene ningún misterio ah espera un momento voy a decirle dejar de presente no 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 es lo que estoy haciendo que pena que pena por esa confusión vuelvo a poner mi pantalla secundaria en en o sea para mi pantalla completa para el video ustedes están viendo mi pantalla les aclaro lo que van a hacer para la próxima semana para la próxima semana ustedes van a hacer primero un catálogo de texturas ese catálogo de texturas son texturas que están en cuadraditos no se preocupe por hacer clave alta clave media clave baja eso lo van explorando ustedes el catálogo de texturas son 20 por lo menos entonces catálogo de texturas puede ser en una página puede ser en dos páginas yo creo que en una página les cabe si quieren que ocupe dos bien pero no no me van a hacer una textura por página o algo así yo ya sería muy excesivo son dos tipos 10 texturas son orgánicas tengo que escribir más bonito orgánicas 10 texturas son inorgánicas entonces ya saben cuando nosotros hablamos de orgánicas hablamos de lo que representa vida naturaleza o fenómenos de la naturaleza puede ser textura que evoque el fuego el aire el viento escamas pelo y cuando hablamos de lo inorgánico hablamos de lo que se lee más como patrón lo que se lee más industrial por su regularidad pero mucho cuidado con esto las 20 texturas orgánicas o inorgánicas lentas o rápidas libres aleatorias o mucho más regularizadas son abstractas eso que quiere decir que ninguno de ustedes me va a hacer texturas que me describan un material concreto o sea nadie va a hacer una textura por ejemplo que parezca como el pelo de un animal pero es válido que haya una textura por ejemplo donde la partícula es esto una serie de trazos que van creando un pequeño arco y cuando se combinan puede tener la capacidad de comunicarnos la idea de pelaje pero no quiero que nadie sobre todo cuando lleguen a las texturas que son o sea cuando ustedes quieran hacer las cosas un poco más complejas eventualmente podemos hablar de materiales pero ahorita no quiero que nadie se ponga a decir venga yo voy a hacer la textura de por ejemplo una naranja entonces voy a empezar a hacer los poros y entonces cada poro lo voy a rellenar de sombra como esto no es lo que toca hacer pero es válido decir mire voy a tratar con semióvalos y semicírculos unos van a ser grandes y otros van a ser pequeños y de manera abstracta otra vez esa textura va a representar podría ser poros podría ser una piel deteriorada podría ser de pronto la escama de un animal ¿listo? pero entonces no quiero que nadie se vea en una situación de decir mire es que yo dibujo literalmente la escama y a cada escama entonces le pongo sombra es como esto tiene validez más adelante pero ahorita no son texturas abstractas y si todavía tienen dudas de eso entiéndame que toda textura que me van a hacer para la próxima semana sea orgánica o inorgánica debe tener un trazo que yo pueda identificar es decir ustedes pueden decir mire profe yo me voy a inventar una textura inorgánica que sea tan sencilla como hacer un círculo y aquí otro 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 círculo pero entonces voy a hacer un círculo dentro y usen el poder de la imaginación para imaginar que esos son círculos porque ya saben las cosas con el dibujo digital pero entonces aquí va a haber también círculo y aquí atrás también va a haber círculo como si fuera un patrón ¿de qué? de círculos eso es perfectamente válido yo alcanzo a identificar aquí cuál es la partícula de su textura en este caso sería simplemente un círculo un semicírculo o un óvalo alguien me podría decir mire qué tal esta textura orgánica pedazos de triángulos todo bien triángulos completos que se van combinando todo bien pero si su textura es por ejemplo hago un rectángulo y a ese rectángulo le pongo una sombrita y por acá le pongo una mancha de tinta y entonces me sale ¿qué? una textura de ladrillo eso es totalmente prohibido son texturas abstractas si van a notar algo hoy anoten esto de cada textura tienen que definir la partícula antes de hacerla plana confírmeme si me están entendiendo hasta ahora sí señor todo claro listo esa es la primera parte de la entrega la próxima semana cuénteme ¿y cómo serían las texturas inorgánicas? aquí ya les estoy dando ejemplos de eso textura inorgánica estamos hablando de todo lo que no tenga una apariencia que nos recuerda naturaleza entonces si por ejemplo usted dice voy a usar aquí estoy diciendo trampita porque es Photoshop ¿no? pero voy a usar segmentos de rectángulos para hacer esta textura eso es perfectamente válido en la naturaleza no hay rectángulos lo que se parece más la piedra de basalto por ejemplo ciertos tipos de células a nivel atómico si hay estructuras que son completamente geométricas pero en la naturaleza todo es así sea una curva llanita todo es tiene unos ritmos muy interesantes entonces si tienen dudas sobre eso háganse la pregunta esto se parece más a un estampado a un patrón algo que se puede hacer a máquina o es algo que se parece más a algo espontáneo o que se haría a mano si quiero que tengan muy presente una cosa porque a veces hay estudiantes que o por confusión o por avivatos cometen lo que es un error ¿qué van a hacer para construir estas texturas? van a trabajar con lápiz con brush pen con marcador vamos a dejarlo de una vez como un parámetro de los ejercicios que ustedes van a hacer para la clase pueden hacer uno o dos de cada categoría máximo a lápiz van a ser 20 texturas 10 son orgánicas 10 son inorgánicas de esas texturas si ustedes quieren puede haber dos orgánicas y dos inorgánicas hechas en lápiz con frote como ustedes las puedan sacar no tengo lío con eso pero ya saben se puede trabajar grafito pero es minoría porque el grafito si bien es una técnica muy útil no es dueña de mis afectos pero eso no tiene por qué ser de la menor importancia para ustedes no les va a ayudar a entender trazo mientras que el rapidógrafo para hacer partículas curvas partículas rectas partículas que se entrecruzan tejidos de apariencia más orgánica les va a permitir practicar cientos de veces el movimiento amable tranquilo y firme del antebrazo por eso es que se pone esa restricción confírmeme si me están entendiendo si profe listo segunda parte de la entrega van a elegir cinco texturas pueden trabajar más si quieren pero me tienen que cumplir con cinco listo de estas cinco otra vez pueden trabajar máximo dos a lápiz y les recomiendo que trabajen una más bien o bueno yo no voy a prohibir nada ya dije que pueden hacer dos ejercicios a lápiz si quieren si quieren que sean dos a lápiz tres en tinta dos a lápiz uno en rapidógrafo uno en bolígrafo uno en marcador como ustedes prefieran pero en tinta permanente en este caso son mínimo tres de los cinco ¿vale? esas texturas las van a convertir en gradaciones gradaciones lineales espérame que yo estoy escribiendo tan feo qué pena gradaciones lineales ¿cuáles son las gradaciones lineales? vimos muchas hoy rectángulos y los rectángulos van de oscuro a claro si quieren que vayan de claro a oscuro no hay problema no hay lío no hay ningún no hay ningún problema pero eh tienen que ser gradaciones lineales ¿listo? ¿qué tanto espacio ocupan esas gradaciones lineales? mínimo media página mínimo sería mejor que fuera una página entera para que tengan suficiente espacio para de verdad explorar a fondo las gradaciones lineales antes de que me lo pregunten las gradaciones son escala tonal completa vamos desde negro o casi negro hasta blanco el blanco del papel o casi blanco ¿listo? escala tonal completa acuérdense lo que habíamos dicho si ustedes no saben cuál es su partícula sacar una casilla completa es difícil si no saben cuál es su partícula sacar la gradación completa pues es todavía más difícil entonces hagan los ejercicios en orden primero el catálogo después las gradaciones otra vez 20 texturas 5 gradaciones con las texturas que ya hicieron eso es lo lógico pero aclarémoslo de una vez entonces ustedes pueden antes de que me lo pregunten profe hacemos gradaciones con texturas orgánicas o inorgánicas elijan las que quieran como les decía a mí personalmente por mi impaciencia las texturas orgánicas no es que no me salgan pero me me impacientan mientras que las texturas orgánicas me salen bien me salen muy fluidas así que si fuera este el ejercicio que yo voy a hacer y el profe me dice varíelas pues yo diría ok voy a hacer dos inorgánicas para practicarlas y tres orgánicas porque son las que más me gustan pero si ustedes se dan cuenta que lo que parezca patrón que lo que se ve industrial lo que se haga regular a mano no con escuadras ni con reglas si les sale mejor lo inorgánico entonces hagan por ejemplo cuatro inorgánicas una orgánica ¿listo? variadito pero vayan viendo dónde están sus fortalezas confírmeme otra vez si me están entendiendo hasta ahora 20 texturas en dos categorías y cinco gradaciones ¿confirmen? si y no o preguntas si señor profe pero los cubitos donde pues ponemos las texturas pero espere espere es que son tres partes todo bien no no ya sé ya sé pero no estoy hablando de la tercera parte sino los cuadros perdón donde vamos a poner el catálogo de texturas correcto sí esos los hacemos a mano o los podemos hacer con algún arreglo listo esa es una excelente pregunta los rectángulos de las gradaciones lineales y los cuadrados de su catálogo de texturas los pueden hacer a mano o los pueden hacer con instrumentos una cosa que yo le he dicho a los estudiantes sobre todo cuando tenemos estudiantes de diseño gráfico cuando tenemos estudiantes que de pronto les interesa temas como patrones como diseño editorial si usted no quiere que su catálogo sea cuadrado 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 y aquí cuadrado cuadrado hasta llegar columna A columna B si no quiere que sea eso a mí me han presentado algunos estudiantes catálogos de texturas que se ven por ejemplo así esto no lo tienen que hacer es una opción semestre pasado entonces un estudiante hizo esto dividió en dos la página aquí hizo divisiones trapezoidales no cuadradas aquí hizo las texturas orgánicas y aquí hizo las texturas inorgánicas ustedes verán o sea como resumo esto diseño de página opcional cuadrados rectángulos trapecios un diseño que se sienta como diseño de patrones cuadrados o simplemente columna de cuadrados a la izquierda con una columna de cuadrados a la derecha perfectamente válido desde que me muestren mínimo 20 texturas hechas como las estoy indicando texturas a partir de trazos no a partir de rellenos no son texturas en tinta no son ladrillos no son escamas porque todo es abstracto ¿le resolví su pregunta? sí señor gracias listo entonces viene una tercera parte van a elegir van a elegir se van a hacer prismas 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 y o cubos y o pirámides como ustedes prefieran pueden ser tres cubos puede ser un prisma un cubo y una pirámide pero como se dijo al principio de la clase no se pueden usar no se pueden usar figuras que tengan curvas ¿listo? no se pueden usar figuras que tengan curvas ¿vale? entonces para que tengan eso muy presente van a hacer tres ya saben puede ser tres de la misma pueden ser tres cada una con una categoría diferente no hay lío entonces si la próxima semana yo creo que estas les caben todas en una página si quieren hacer una por página una por cada media página no hay lío porque de pronto tener un espacio más grande les sirve más entonces puede ser un cubo puede ser un prisma y puede ser una pirámide o pueden ser tres pirámides o pueden ser tres cubos no tengo problema con eso desde que no sean sólidos que tengan curvas ojo con eso y pues lo que queda es lo que va a pasar acá con las condiciones que les expliqué en los demos aquí va la textura 1 aquí va la textura 2 y aquí va la textura 3 mi mi quirografía francamente tiene huevo yo lo admito libremente aquí está la 1 aquí está la 2 y aquí está la 3 y antes de que me lo pregunten y cuál es la 1 la 2 y la 3 la que ustedes quieran pero que esté en el catálogo y pues yo les recomendaría que sean que estén en el catálogo y que ya le hayan hecho gradaciones gradaciones lineales creo que de hecho eso sería mejor si ustedes dicen tengo una textura de la de una sola línea como de maraña tengo una textura orgánica de tejido y tengo una textura inorgánica que recuerda pelo esas 3 las voy a usar acá y también hacen parte de mis gradaciones lineales eso va a ayudar a crear progresión y continuidad en la entrega en este caso hay una condición adicional solo uno a lápiz los otros dos en tinta si no entonces pues se van a volver puros ejercicios a lápiz ¿listo? entonces recapitulemos un catálogo de 20 texturas 10 orgánicas 10 inorgánicas ahí van 20 bocetos si los quieren leer si lo quieren leer así 5 gradaciones lineales de mínimo media página de preferencia que sea la página completa donde están esas 5 no es una gradación por página sino 5 gradaciones en media página o en una página entera y 3 sólidos de lados rectos pueden ser prismas cubos o trapecios eso nos da un total de 28 bocetos si quieren hacer más ya saben que no hay lío con hacer más pero no pueden ser menos si van a hacer preguntas es momento de hacer preguntas y como ya se tienen que ir porque ya los estoy estimando todavía más que la semana pasada voy a dejar las notas de las personas que faltan con un pequeño reporte escrito pero lo dicto para que me salga rápido para que nadie se pueda pueda decir me pusieron nota y no sé por qué me pusieron nota ¿listo? entonces solamente si hay preguntas de la entrega de la semana 3 la respondo si no hay preguntas se despiden ¿hay preguntas? profe la parte 2 o sea con lo de las 5 texturas con gradiciones linales o sea podemos usar las de la anterior si total es que lo más recomendable hermano es crear continuidad en sus ejercicios usted sacó 10 orgánicas 10 inorgánicas y usted puede decir me tramaron mucho las inorgánicas pero quiero practicar lo otro entonces voy a tomar 3 inorgánicas por ejemplo 2 orgánicas y de esas que ya explore planas me voy a hacer mis gradaciones lineales y luego usted puede decir como me traman tanto las inorgánicas entonces voy a tomar 2 inorgánicas y una orgánica y me las voy a llevar a mis sólidos esa es una manera en que usted dice practiqué lo básico luego hice lo que era un poco más difícil y luego lo que es pues yo no voy a decir que sea re re difícil pero es más difícil hacer el cubo que hacer la gradación plana pero hay una continuidad usted no está haciendo un ejercicio de la nada es bueno que me hagan esa pregunta porque a veces hay pelados que hacen texturas en gradación que no están en el catálogo eso es infrecuente pero sí es frecuente que hagan sólidos con texturas que no están ni en el catálogo ni en las gradaciones yo no les voy a decir que eso esté prohibido pero me parece absurdo no practicar plano luego no practicar lineal y saltar a volumen ¿si me entiende? eso me parece que es como dejar huérfanos los ejercicios un ejercicio alimenta al siguiente y esos dos alimentan al final y eso es una manera más consecuente de practicar para la clase ¿listo? y las figuras del tercero son totalmente mal alzadas ¿cierto? pues hagamos hagamos una cosa lo único que está prohibido por si quieren anotar esto es hacer las texturas como tal con escuadra y regla pero otra vez yo diría no, pero es que un cubo a mano alzada se puede ver bacano sí, pero pues yo ya tengo algo de dibujo encima de pronto a ustedes no les queda bien listo, entonces hágalo con instrumentos opcional usar instrumentos para los diseños de página incluyendo los sólidos totalmente prohibido regla y escuadra al momento de hacer texturas además es absurdo coger una regla y empezar a hacer rayita por rayita eso es como estamos hablando de bocetar de manera ágil para proyectar ideas esa mecánica es completamente improcedente pero es perfectamente válido por ejemplo para la próxima semana que uno diga ahora tracen un círculo y usted dice oiga no tengo compás bueno coja un vaso traza el círculo a lápiz suavecito y lo resuelve en tinta completamente a mano alzada esos tipos de cosas no tienen problemas más preguntas gracias profesor todo bien hermano ¿quién más tiene preguntas ya para terminar? a ver este fue dos a lápiz ¿no? sí en el catálogo de texturas y en las gradaciones lineales puede de hecho en el catálogo de texturas puede haber dos por categoría o sea tú podrías hacer en total cuatro texturas planas a lápiz y puedes hacer dos gradaciones lineales a lápiz también en los sólidos uno solo se permite hacerlo a lápiz y de hecho otra vez yo no quiero que le vayan a creer que yo le tengo tirre a los lápices sino es importantísimo practicar como les decía partículas entramados y los dibujos ya permanentes pero eso no significa que entonces alguien pueda decir antes venga yo hago toda la entrega en tinta hagan al menos una cosa por cada categoría lápiz o sea se las cambio también se permite máximo dos pero no vayan a dejar de usar lápices porque se trata de ir ampliando el rango de herramientas y de paso provecho para darles otra recomendación no hagan toda la entrega con el mismo rapidógrafo o el mismo marcador usen lo que sea grueso o lo que sea delgado usen marcadores usen rapidógrafos si alguien tiene brush pen úselo si alguien se quiere animar a hacer una textura en tinta china así sea que la haga plana y luego no la evolucionen ni en sólidos pero vayan viendo qué tienen de materiales y dense cuenta qué les falta o qué tienen de verdad aprovechenlo listo no se vuelvan no se vuelvan monótonos con la elección de materiales si por ejemplo van a hacer casi todo en rapidógrafo rapidógrafo bien delgado bien grueso anímense a hacer algo en lápiz en bolígrafo listo exploren su paleta de materiales última pregunta porfa profe pero en el tercer punto al añadir la textura las figuras es con gradación como lo habíamos mostrado ustedes tienen la posibilidad de dejar texturas planas o sea vamos a hacer esto aquí con trampita para no demorarnos más ustedes pueden decir yo tengo una textura y las gradaciones no me están saliendo del todo bien entonces se va a ver de esta manera aquí se va a ver plano pero clave alta obviamente bien dibujado y toda la cosa aquí se va a ver plano pero clave media aquí se va a ver plano pero clave baja y para que no deje de haber gradaciones entonces en la sombra proyectada voy a hacer la gradación eso es válido pero cuál es el problema es una manera de trabajar que es muy limitada porque si ustedes se acostumbran a entender que aquí debería haber una gradación una gradación de clave alta no de clave media a clave alta de clave alta a clave alta pero que se podría ver así que aquí pasa lo mismo de clave media a clave media o de clave media a clave alta o sea que se podría ver así y que aquí puede haber una gradación de clave baja a clave media eso junto con la gradación de la sombra proyectada le va a dar una legitimidad fuertísima a su boceto les va a permitir practicar más indudablemente es más difícil pero en últimas o sea yo sé yo también fui estudiante yo sé que hay notas y toda la cosa pero pues entre más aumenten ustedes como su rango de práctica por decirlo de alguna manera entre más repitan las experiencias que son pues difíciles por ejemplo creo que va a ser mucho más fácil entender la esfera si por lo menos ya tienen una práctica de múltiples gradaciones lineales en el mismo objeto así que yo los invito a que los cubos trapecios perdón cubos, pirámides o prismas lo resuelvan todo como gradaciones ¿listo? porque de verdad se van a hacer un bien al acumular más práctica para cuando lleguemos a esferas a sólidos compuestos eventualmente llegaremos a casas castillos diseños de escenarios es bueno que vayamos practicando como en un nivel un poco más difícil les dejo esa opción muchachos si hay alguna otra pregunta ya había dicho última pregunta pero de pronto hay algo importante que preguntar si lo hay háganle pero rápido y si no entonces despidámonos no hay preguntas entonces muchachos muchas gracias por su atención otra vez qué pena por su gracias por su paz y qué pena por la demora promesa hoy le mando las notas a quien está faltando nadie se queda sin nota y feedback va a ser cortico pero lo vamos a hacer todavía más corto la próxima semana la próxima semana entonces dejo comentario largo de máximo dos trabajos y todo lo demás que sea solo pilas con las líneas cuidado con esta textura y ya para que todo el mundo tenga nota dentro de la experiencia de la clase otra vez qué pena y muchas gracias por su paciencia vamos a procurar que no vuelva a ocurrir que tengan todos una excelente semana ya saben que estoy disponible por el correo gracias por su asistencia y nos estaremos viendo gracias